Si te quiero hacer una pregunta, pueden interrumpirme cuando quieran, concierto que te voy a hacer, interrumpiendo por cualquier cosa, pero se entiende, ¿no? No tengan ningún reparo, ya cumplirme en la mitad, porque vieron a veces que esperaban al final, no se olvida la pregunta, o no pueden entender. Bueno, mi idea entonces es usar un subtema particular, que es el de los agujeros negros supermasivos, un tipo muy particular de agujeros negros, como excusa para contar qué son los agujeros negros en general. Y por qué uno, yo al menos creo que es interesante, muchos creemos que es interesante estudiarlos. Empezando con una información, que creo que es así, que son para mí, voy a intentar argumentarlo, los objetos más fascinantes de la naturaleza. Y lo son porque nos permitan replantear elementos basales. De cómo entendemos el mundo, qué es el tiempo, qué es el espacio. Uno cree entender el tiempo hasta que se ve ante la infinidad, tratando de hacerlo cerca de los agujeros negros. Uno cree entender qué es el espacio, qué es el tiempo, hasta que lidia con esos conceptos cerca de estos astros que pueblan en el universo, y de los que voy a hablar. No solamente de qué son, conjeturalmente, porque al principio se entendieron teóricamente. Se predijeron, se predijo su existencia. Y luego, cómo los observamos. Y bueno, decía que son los objetos más interesantes, porque nos permiten replantear, más fascinantes, más extrañas también, porque nos permiten replantear de manera que la reconcepción, el concepto de cómo revisamos, cómo revisitamos, cómo reconsideramos el tiempo, el espacio, el movimiento de la luz, las relaciones causales, todas cosas muy básicas de cómo hacer ciencia. Cuando los pensamos cerca de los agujeros negros aparecen aspectos contradictorios de todas estas nociones que creemos que entendemos bien. Pero por otro lado, encierran cierto aspecto paradojal, porque son infinitamente oscuros, son muy fríos, son silentes. No obstante, están detrás de los fenómenos más violentos, más energéticos, más luminosos del universo. Entonces encarnan este aspecto paradojal. Como puede ser que aquello que es infinitamente oscuro, en el fondo, esté atrás de los fenómenos más luminosos, como aquello que es silente, que no hace nada, esté atrás de los fenómenos más energéticos del universo. Y como aquello que es frío, muy 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 frío, ahora voy a decir cuánto, esté atrás de los fenómenos más energéticos, más calientes. Bueno, eso es por las razones por las que yo creo que los agujeros negros son muy interesantes para ser estudiados. Y bueno, voy a empezar contando qué son, luego si estos pueden existir, un poco la historia de su primera, su especulación, la especulación acerca de su existencia, luego la historia de qué aprendimos, si estos están o no en el universo, cómo se pueden formar, y qué tipo de dimensiones tienen. Pero empecemos diciendo que son objetos infinitamente, son objetos oscuros, infinitamente oscuros. Y la palabra oscuridad tiene acá un peso que no ha tenido nunca ninguna disciplina científica. Hay que entender que son oscuros en el sentido más estricto de la palabra. No emiten luz, ni radiación, ni ultravioleta, ni infrarrojos, ni radiofrecuencia, ni rayos gamma, ni rayos X, absolutamente nada. Por supuesto, hay fenómenos cerca de ellos que emiten todo esto. Pero ellos no emiten absolutamente nada. Al menos desde el punto de vista de la física clásica. Después cuando hay fenómenos cuánticos, es otro tema que podemos discutir después. Pero no emiten absolutamente nada. Y cabe decir que con intuición genial, ya en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, había filósofos naturales, que no sé, físico hoy, que habían especulado con la posibilidad que existiesen en el universo. Astros extremadamente grandes, pero totalmente oscuros. De hecho, Fiaximo Laplace, el gran matemático, el gran científico, el pésimo político francés, el marqués de Laplace, en 1796, escribió un ensayo interesante, en el cual dice que quizá los cuerpos más grandes del universo podrían ser invisibles debido a sus propias magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que son tan pesados, son tan más, generan tanta gravedad, que incluso evitan que la luz los deje. Esa especulación de Laplace no fue la primera. Fue independiente, pero no fue la primera. Ya John Mitchell, un científico bastante desconocido porque murió joven, pero genial. Por ejemplo, quien inventó el experimento de Cavendish, el mejor amigo de Cavendish, de hecho. John Mitchell, en inglés, había especulado exactamente lo mismo. De manera independiente, más de una década antes había dicho que podían ser que existiesen estrellas que fuesen extremadamente grandes, o sea, por ejemplo, 500 veces más grandes que el Sol. Entonces, él asumió que esas estrellas tendrían la misma densidad del Sol, a diferencia de lo que hizo Laplace, hay sutiles diferencias de sus trabajos. Pero adelantaba la misma idea, que si los cuerpos fuesen muy muy gravitantes, que hubiesen mucha masa, el campo gravitatorio que ellos generan impide también que la luz los deje. Uno podría pensar cómo puede ser que la luz quede atrapada por el campo gravitatorio si estos tipos en el siglo XVIII no tenían más que la ley de Newton, la ley de Newtoniana, para explicar la gravedad, y la luz no tiene masa. Entonces, ¿cómo puede ser que la gravedad atrape la masa? Bueno, recordemos que la luz no tiene masa, pero tiene ese otro impulso. Uno mira los argumentos. En esa época, si uno quiere entender qué tenían estos tipos en la cabeza cuando pensaban que la luz pesaba, hay que pensar que en esa época estaba todavía en debate. Si la luz estaba hecha de pequeñas partículas, la teoría corpuscular de la luz, o de ondas. A pesar de que ya se conocían los resultados de un óptico ondulatorio, había cierto debate, en el siglo XVIII sería de eso. Y Laplace, quien dubitó bastante por este debate, abrazó la hipótesis corpuscular de la luz, pensar que la luz estaba compuesta de pequeñas partículas en su momento, y a eso se debe que en una de las ediciones, y no en todas de su libro, escribió estas especulaciones, pensando que en el fondo, aunque la luz sea ligera, sea ubicua y sutil, quizá también gravita. Entonces estos tipos, con cierta intuición genial, meditaban sobre esto, a fin del siglo XVIII. Pero, los agujeros negros, tales como los entendemos, nacen, podemos entender, a partir de una teoría del siglo XX, que es la teoría general de la relatividad, la segunda teoría de la relatividad de Einstein, en el 1915. Aquella que lidia también con los fenómenos gravitatorios. La teoría de Einstein nos permite repensar la interacción gravitatoria de una manera totalmente novedosa, que es ya no pensarla como una fuerza entre los objetos, o sea, un astro le hace, por ejemplo, gravedad a otro, no porque exista entre ellos una fuerza en el sentido mintoniano, sino porque el cuerpo, digamos, el astro gravitante, pensemos, por ejemplo, en el Sol y la Tierra, habitando en torno al Sol, el Sol curva el espacio en sus inmediaciones, y el satélite del Sol en la Tierra, o cualquier otro planeta, tiene que ceñir su trayectoria, esa curvatura que sobre el tejido espaciotemporal imprime el astro gravitante. Por supuesto, en su entorno también curva el espacio, como vemos en el dibujo, y también su luna está dando vueltas ahí. Pero esta forma de pensar la gravedad, ya no como una fuerza en el sentido mintoniano, sino como la curvatura misma en el espacio-tiempo, por un lado lleva a que las ecuaciones son ligeramente distintas, y terminan dándole la razón a Einstein, pero no solamente eso, sino que también nos permite repensar de una manera totalmente novedosa la interacción de la Tierra y el espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo ahora se vuelve una suerte de entramado dinámico, en el cual ya no es ese inmutable escenario en el cual ocurren los fenómenos físicos, sino que es algo que a su vez se ve afectado por ese ocurrir de los fenómenos físicos. No es algo, un escenario sobre dónde se mueven los cuerpos, sino que ese escenario se ve ondulado debido al movimiento de los cuerpos. Entonces esta revisión conceptual del espacio-tiempo son también en sí interesantes per se, más allá de que encima, si las ecuaciones predichas, si uno piensa en la gravedad como curvatura, se parecen a la de Newton, pero no son exactamente iguales de Newton, y por ejemplo, permiten explicar las órbitas de planetas como Mercurio, que no hacen órbitas elípticas como la teoría de Newton predecía, sino cosas que se parecen mucho, pero que no son exactamente elípticas. Las ecuaciones de Einstein son ecuaciones complicadas de resolver, tanto es así que cada uno que encuentra, cuando uno resuelve las ecuaciones de Maxwell, el magnetismo no le pone nombre, pero que las ecuaciones, esta es la ecuación de Pirula, la ecuación de Mengano, pero si Einstein recibe un nombre propio, ¿por qué resolverlas? Primero no hay una manera sistemática de hacerlo, clasificarlas es complicado, saber cuántas hay es complicado, porque son ecuaciones diferenciales, no lineales, en derivadas parciales, en segundo orden, y muchas variables, cuatro variables, entonces son ecuaciones muy complicadas, muchos teoremas no conocen para ecuaciones lineales, dejan de valer, son ecuaciones muy complicadas de resolver. Pero en esas ecuaciones, lo importante es el contenido físico de Newton. Estas ecuaciones lo que dicen es, expresan, cómo se relaciona la forma del espacio-tiempo, que desde Einstein entendemos que es lo mismo que es la gravedad, porque repetimos, la gravedad es el ondular del espacio-tiempo, el curvarlo. Cómo se relaciona la curvatura del espacio-tiempo, la gravedad, con la distribución de materia sobre él. Una máquina, las ecuaciones de Einstein son una máquina complicada, con diez ecuaciones, que uno me dice, ¿cómo está distribuida la materia en el mundo? Yo te digo qué forma del espacio-tiempo tiene. Estas ecuaciones las escribió Einstein en noviembre, bueno, hubo ciertos avances previos, pero podemos decir que a fines del 2015, cerró sus ecuaciones de Einstein, con un agregado que luego vino en febrero del 2017, pero de 1915 es el año que Einstein escribió sus ecuaciones, y en esa misma Navidad, un mes y medio después de Einstein, alguien se puso a resolverlas. Porque, repito, esas ecuaciones son muy complicadas de resolver. Una cosa es tener las ecuaciones, y otra cosa es encontrar soluciones. Entonces, digamos, había otro científico alemán, Karl Schwarzschild, se llama, que me interesa el nombre, no es Schwarz, es negro en alemán, Schild es como el escudo, es gracioso que este tipo sea el que se dio cuenta que existen los agujeros negros, aunque el nombre no tiene nada que ver con Schwarzschild, en los décadas de 60. Schwarzschild básicamente dijo, mirá, me enteré que este colega alemán tiene unas nuevas ecuaciones de la gravitación, que ya no piensa la gravitación como una fuerza, sino como una curvatura del espacio y del tiempo. Bueno, resolvámoslas, dice Schwarzschild. Veamos qué dice. Empecemos por el caso más sencillo, que es a su vez el más interesante. ¿Qué es? ¿Qué campo gravitacional, o sea, qué curvatura en el espacio y tiempo, va a tener, si la fuente que supongo genera esa curvatura es una esfera? Es el caso más sencillo, porque siempre cuando uno empieza en física, esto lo van a saber los que sean físicos alguna vez, o lo sabrán muy bien los que ya lo sean, o las que ya lo sean, los casos esféricos son los más simples, porque son los más simétricos. Uno empieza por los casos que tienen más simetría, porque dependen de menos cosas. Una cosa redonda siempre es más fácil de resolver. Pero por otro lado, en el contexto gravitacional es el más interesante, porque los astros son más o menos redondos. Entonces el tipo dice, bueno, estamos haciendo algo relevante. Entonces George le dijo, bueno, si este Einstein tiene razón, voy a resolver las ecuaciones que él dice, a ver qué me dicen las soluciones. ¿Cuál es el campo gravitacional generado por un objeto esférico? O sea, ¿Cuál es la gravedad, la curvatura, el espacio-tiempo, y el entorno a un objeto esférico? Y este tipo, a fines de 1915, empezó a cartearse en la Navidad con Einstein, en Estados Unidos, el peor. Lo estaba en la guerra de hecho. Se murió en la guerra. Y se empezó a cartear con Einstein. Dijo, mirá, perraba tus ecuaciones, me di, muestran esto, muestran lo otro, perraba. Vamos a mostrar qué es lo que dicen las ecuaciones de Einstein. George se dio cuenta que es cierto, las ecuaciones de Einstein explican la gravedad. Como curvatura del espacio-tiempo. Pero se dio cuenta que si esa curvatura, si el astro que genera la gravedad tiene mucha energía concentrada en una región pequeña del espacio, podemos decir, después voy a aclarar porque no es estrictamente cierto lo que digo ahora, pero podemos pensar que es algo muy denso. Entonces, esa curvatura del espacio-tiempo llega a un límite. Y podemos decir que el espacio se recorta. Como si vos pones algo que es demasiado denso, que es algo como un huble, vos apoyás una bola y el huble que es el espacio-tiempo se une. Pero si esa bola es muy muy pesada y es muy muy pequeña, esa curvatura está y que termina como desgarrando el espacio-tiempo. Y se genera algo que, una superficie ahí oscura, donde el espacio-tiempo ahí se recorta. Eso se conoce como horizonte de eventos y es como la superficie del agujero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el astro es lo suficientemente denso, hay un momento donde la velocidad que estaría la luz para escapar de ahí alcanza la de la luz. Tiene que ser superior a la luz y no lo puede escapar. Pero como la misma teoría de análisis nos dice que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, es decir, nada puede viajar más rápido que la luz. Si un astro tiene la densidad tal de que para salir de su superficie no tiene que llegar a la velocidad de la luz entonces nada va a salir porque nada puede ir más rápido de la luz. Esa es un poco la forma... Ona dice ¿Cómo es que la luz se siente atrapada por la gravedad? Bueno, recorremos que en la teoría de Einstein la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y en ese sentido es universal. Todo ente que surca al espacio-tiempo, la luz particular como transeúnte al espacio-tiempo va a sentir esa curvatura, va a verse va a ceñir sus trayectorias cumpliendo esa curvatura del espacio-temporal. Entonces, George se dio cuenta que la teoría de Einstein tiene como una especie de límite de esa curvatura. Hay un escaso extremo que si el astro es muy denso y es lo suficientemente denso el espacio-tiempo se recorta. Y nada de lo que ocurre ahí adentro puede comunicarse con lo que afuera porque comunicarse implicaría enviar algo más rápido que la luz y no puede hacerlo. Entonces, estrictamente hablando, al menos para toda conciencia externa, todo observador externo, nada de lo que ocurre ahí adentro puede afectar a lo que ocurre afuera porque no hay forma de descomunicarse. Entonces, si es así, se recorta causalmente, se separa causalmente el interior del exterior. Yo puedo afectar el interior, pero el interior no puede afectar a mí. O sea que si nosotros definimos el espacio como el escenario en el cual ocurren los fenómenos físicos o sus relaciones causales, podemos decir, sin equivocarnos, que el espacio se recorta en la superficie de los agujeros negros, se recorta en ese horizonte de los agujeros. En algún sentido, un poco más poético, uno puede decir que los agujeros negros son entonces la ausencia del espacio en el que existen. En ese sentido. Es recortarse el espacio-tiempo que recorta una región esférica cuyo interior está causalmente desconectado de su exterior. El interior está causalmente desconectado de su exterior. Esto era una predicción teórica, publicada en 1915, encontrada a fines de 1915, publicada en 1916 por Schwarzschild. Tengo una duda. Decime. O sea, volviendo al ejemplo de que, ponele que vos tenés una pelotita de hule sobre un papel o un trazo de tela. y esta es bastante densa, lo que hace que se vaya hundiendo la tela. Es una analogía, ¿no? No es exactamente así, pero es una buena idea. Sí, es una... Entonces, eso sería un ejemplo similar a lo que pasa con el agujero negro. Sí, más o menos. Un astro que es demasiado denso, como que va absorbiendo las cosas a su alrededor. Claro, vos pensalo así, pensalo... Es una buena analogía, no es exacta, como tal analogía tiene sus introspecciones, pero pensemoslo así. Si vos estás acá y sos un rayo de luz y te querés escapar de este campo gravitacional, de esta hondura del espacio-tiempo, lo que uno tiene que hacer es ir más rápido, cuanto más empinado sea. Más rápido, más rápido, más rápido. Si esto es extremadamente empinado, la velocidad que necesitarías para subir es la de la luz. Entonces, como nada puede ir más rápido que la luz, si esto es lo suficiente empinado, tan dura, es lo suficientemente engrana volcada como para que la velocidad que necesitarías para escaparte fuese la de la luz superior, entonces esto se convierte en un agujero negro. Y uno lo representa de esta manera porque nada de lo que está acá adentro, el can puede escapar porque es totalmente oscuro porque todo lo que está ahí adentro para escapar necesitaría más velocidad que la de la luz y no se puede alcanzar esa velocidad. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, en ese sentido, los agujeros negros no es solamente por los efectos lumínicos, sino nada. Podemos ir más rápido de la luz, es que nada de lo que está ahí adentro puede salir. Así que podemos decir entonces, el efecto, y al menos para un observador externo, los agujeros negros son esa ausencia del espacio en el que ellos mismos son. Pero claro, la relatividad general, si uno mira las ecuaciones un poco, rápidamente se da cuenta de esto, las ecuaciones reservan para el espacio y para el tiempo lugares muy parecidos. No es que las ecuaciones de Einstein dirán que el espacio y el tiempo son lo mismo, estarían malos, todo el mundo sabe que una cosa es el espacio y otra cosa es el tiempo. No obstante, las ecuaciones aparecen de manera entrelazada, de manera muy, muy entrelazada. Entonces, así como le pasan cosas al espacio, las mismas ecuaciones de Einstein es algo parecido a lo que le pasa al tiempo. Bueno, pero a ver, pensemos que, entiendo un poco qué es la curvatura del espacio. Está bien, con una analogía menos imperfecta, pero con una analogía pienso que el espacio se curva porque quiere decir que se curva el tiempo. ¿Qué querría decir una cosa? Bueno, eso significa lo siguiente, es el tiempo, según las ecuaciones de Einstein y otras predicciones, que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. Por ejemplo, si en el suelo, en la habitación de ustedes, en el piso, que está más cerca del centro terrestre, el campo gravitacional es un poquito más fuerte que en el techo o en el piso de arriba, porque está más lejos del centro terrestre. Muy poco, pero un poco. Y un poco lo suficientemente medible. Entonces, según la teoría de Einstein, en el piso, la habitación, yo pongo un reloj, pongo otro en el techo, el del piso tiene que atrasar. No por una cuestión tecnológica de si vaya a sopear, sino porque en efecto el tiempo pasa más lento ahí que arriba. El tipo del séptimo piso envejece más lento que el tipo del décimo del noveno piso. El tipo del décimo piso envejece más lento que el del piso 20. Muy poco. De hecho, si uno hace ese experimento en la habitación, el reloj del piso atrasa una mil millonésima de segundos por cada cinco años. Muy poco. Pero medible. De hecho, esto se midió en la década de 50, antes de la invención del láser, cuando se inventó el efecto Mossbauer, porque el efecto Mossbauer es algo tecnológico para hacer este experimento. 1959. Este es el laboratorio Jefferson en Cambridge, Massachusetts, en la Universidad de Harvard. Acá está el departamento de física, aparte del departamento de física. Esta es una foto nueva, pero más o menos esto se preserva. Cambio un poco la torre, pero es muy parecida. Acá dos físicos, un estudiante, doctorado, inscriptor, hicieron el siguiente experimento. Pond y Repka, uno fue al Altillo y otro fue al sótano. No hay mucho, como verán, es un edificio bastante chico. No hay gran diferencia, no es que esto se hizo una torre enorme, pero sí es cierto esta predicción de Einstein, que el tiempo pasa más lento y las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. El sótano está más cerca del centro terrestre que el Altillo. Así que, uno fue al sótano, otro fue al Altillo e hicieron un experimento. El experimento es ver dónde pasaba el tiempo más rápido. Como lo decían, se puede discutir, es muy interesante, básicamente tirando luz de un lado, no luz visible, pero tirando luz de un lado y viendo el color cómo cambia cuando llega abajo. Hay un montón de cosas interesantes, pero no es mucha tecnología, no hay ni láser, ni cámara de vacío, de hecho tiene una especie de tubo de celofán acá para que no moleste mucho el aire. Era una cosa bastante, un carrito que se movía con una especie de... un experimento bastante... prosaico, digamos. Pero en 1959 hay un artículo publicado en 1960 que se llama El aparente peso de los fótones. Estos tipos mostraron que en efecto el tiempo pasa más lento en el sótano de este edificio que en el Altillo. Y no solamente pasa más lento, sino que exactamente como la teoría de esta empresa. Esta sutileza de que un reloj en el piso de tu habitación atrasa una mil millonésima de segundo por lustro respecto al techo era medible antes de tener el reloj de estos minutos. Y estos tipos no midieron. Bueno, esta es interesante, pero parece ser una simileza, pero esto lo usas todo el tiempo cuando te tomas una cerveza con amigos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar que para quedar en el Federal, Santelmo, para tomar una cerveza con un amigo, vos no sabes dónde queda porque sos un tipo de Palermo y no sale de Palermo como la mayoría de gente de Palermo. Entonces, lo que haces es usas el celular. Es cierto que la mayoría de los celulares que usan el GPS no tienen verdad los GPS, pero muchos sí lo tienen. Entonces usas el GPS para guiar. Ahora, pasa lo siguiente, el GPS es un satélite, se comunica todo el tiempo con un satélite que está bastante alto, más o menos 20 kilómetros. 20 kilómetros de la superficie, 26 kilómetros de extraterrestre, un poquito más. Y, por otro lado, ¿eso qué implica? Implica que el GPS, el satélite, está en un campo gravitacional bastante más débil que el que vos tenés en el celular. O sea, que el tiempo que uno presenta en el GPS pasa más rápido. O sea, el GPS, si haces la cuenta, está a 20 kilómetros, podés mostrar que el GPS atrasa respecto a vos 45 microsegundos en un dado periodo de tiempo. lo importante es la proporción de estas cosas. Ahora, ojo, porque también los GPS están yendo muy rápido. Y hay otro efecto relativista que parecería contrarrestar esto, porque las cosas que van más rápido tienen el tiempo que va más lento. Entonces, por un lado, parecería ser como que como está muy alto, hay menos campo gravitacional, el tiempo ahí pasaría más rápido, de hecho, 45 microsegundos más rápido en cada segundo. Pero por otro lado va más rápido y parecería también atrasar. Pero si haces las cuentas, atrasa menos de lo que aumenta y te da que un GPS, el tiempo del GPS en un reloj, tiempo ahí, va 38 microsegundos por segundo más rápido que el tuyo. Así que si vos no tuvieses en cuenta, si tu GPS no tuvieses en cuenta este fenómeno, el tiempo acumulado, el error acumulado, por no tener en cuenta el efecto de Einstein de que el tiempo pasa más lento que uno de los otros, es de 10 kilómetros por día. O sea, vos te quedas una cerveza en San Telmo y te vas a ir a saco. Solo. Una ostra. ¿Está bien? O sea, esto está todo el tiempo ocurriendo, lo tenemos todo el tiempo. El tiempo pasa más lento donde las regiones del campo gravitacional son más intensas. Pero en un agujero negro este efecto de microsegundos se hace extremo. Y estrictamente hablando, en la superficie de un agujero negro el campo es tan intenso, tan tan intenso, que el tiempo literalmente se... En la superficie de los agujeros negros el tiempo no transcurre. Ahora bien, por eso digo que... Dos cosas, dos afirmaciones. Por eso digo que para mí los objetos físicos que me digan un objeto físico, pensé que había un objeto físico en el cual su curvatura es tal que curva el espacio de manera tal de que recorta su interior causalmente de su exterior. Un objeto tal que hace que su campo gravitacional es tan fuerte que lo sume en la masa absoluta invisibilidad y hace que el tiempo en su superficie se detenga son para mí los objetos más fascinantes de la naturaleza en este sentido porque nos permiten como siempre que uno quiere estudiar o poner a prueba someter en bate crítico lo que uno quiere entender del espacio, del tiempo, de la causalidad, la luz. Lo mejor es lo poner en esas situaciones extremas y ver si tu teoría tiene sentido ahí. Por eso me causa muchas gracias a veces cuando le hacen entrevistas en la radio o lo que fuere y uno cuenta todo esto y después le preguntan ¿y para qué sirve esto? ¿En qué sentido? Dicen, bueno, ¿para qué estudiaste esto? Es como que después de contarle que el tiempo se puede detener en las superficies en los astros y que el espacio se recorta o es el mismo y los astros son la misma ausencia de espacios en el que son a uno le preguntan ¿para qué sirve? La gente que pregunta eso y todavía quiere entender ¿para qué? que está muerta por esto. Bueno, ahora la pregunta es interesante que la teoría de la relatividad y lucraciones teóricas extremas con la teoría de Einstein nos permitan pensar que hay astros en los cuales el tiempo se detiene o que su propia gravedad lo sumen a una invisibilidad absoluta o que recortan causalmente regiones del espacio y no hay relaciones de causa y efecto entre el interior y el exterior al menos en esa dirección pero existen en la naturaleza porque si no esto puede ser interesante es que existan en la naturaleza y para que exista algo no alcanza con las leyes físicas que lo permitan tienen que darse las condiciones iniciales para que se ocupe entonces la pregunta es existe hay alguna genealogía se pueden formar o es solamente que las ecuaciones no permitirían pero igual no puede llegar por ejemplo una respuesta posible sería sí si existiese un astro de tal densidad discutiría esto pero no hay astro de tal densidad la pregunta es o sí bueno resulta que sí pero para eso hay que ir a esta idea primero cómo se pueden formar qué fenómeno físico pudo haber origen esto fueron varias personas que contribuyeron a esto Schneider Oppenheimer Volkow todos a partir del trabajo de Chanta Seca que se dedicaba a estrellas a otro tipo de estrellas pero no importa un conjunto de resultados daba a entender una genealogía a partir de la época del 30 hasta la época del 70 este debate no fue muy sartado pero hoy entendemos qué puede dar origen un objeto negro y es pensemos en una estrella esto es una foto del sol el sol no puede ser un objeto negro porque no tiene siente masa pero es una foto buena de una estrella voy a usar esta pensemos en una estrella total el sol es bastante cualumbre hay muchas estrellas parecidas al sol no es la estrella más común del universo pero es una vez más común tenemos el sol una estrella y bueno qué es una estrella es una bola de gas eso es una estrella una estrella es una bola de gas que está haciendo fusión nuclear todo el tiempo al principio tiene hidrógeno y el hidrógeno va apretando el hidrógeno va apretando el hidrógeno el hidrógeno se aprieta y hace helio y en ese relajar de hacer helio larga luz que es la que te llega a vos cuando te hacen pinamar luz está bien eso es una estrella ahora claro en un momento la estrella se le acaba el hidrógeno y está llenando el helio y empieza a quemar el helio y bueno hay ciertas secuencias en las estrellas hasta que terminan formando hierro bueno es una historia interesante pero eso es una estrella una bola de gas una competencia dialéctica entre dos fuerzas que son una bola de gas apretada tiene mucha presión y quiere hay mucha presión adentro y quiere mantener esa fuerza que la comprime y que es la fuerza que la comprime es su propia gravedad una bola enorme de gas mucha gravedad entonces es una competencia entre una fuerza y la pileta y una fuerza eso es lo que es una estrella un proquis ahora la pregunta es cuál de estas dos fuerzas gana porque recordemos que la gravedad es la gravedad de la masa de una estrella pero lo que le está pasando a la estrella esa fuerza reactiva que hace que se expanda que resiste a ese colapsar gravitacional es combustible nuclear que va cambiando de momento se le acaba el hidrógeno se le acaba el helio o sea hay cosas que están pasando ahí adentro entonces van cambiando la estructura interna de la estrella entonces la pregunta es cuál de estas dos fuerzas gana con el helio bueno no hace falta no es muy sorprendente decir que es una dada masa crítica tal que si la estrella tiene suficiente masa termina ganando la gravedad genera reacciones termonucleares adentro de la estrella y la estrella termina explotando esta explosión se conoce como supernova por un famoso celebra error histórico se conoce como supernova y son terriblemente energéticas estas explosiones para que se encuentren más o menos una estrella una galaxia tiene del orden de 100.000 millones de estrellas un poco más puede tener mucho más 100.000 millones de estrellas unos 300.000 millones de estrellas tiene la vida cuando uno mira una galaxia tiene 300.000 millones de estrellas brillando bueno la explosión de una sola brilla más que todas las otras es extremadamente energética esta explosión y claro desmiembran mucho lo que ocurre dependiendo de hecho hay algunas que tienen mucha masa de estrellas en unas explosiones tan grandes que a veces la puedes hacer la estrella no queda nada a veces sí queda algo entonces dependiendo de lo que quedó pero ahora ya exhausto de combustible nuclear sigue colapsando si lo que quedó tiene suficiente masa crítica y termina formando en algunos casos un agujero negro puede haber formado otras cosas y no tuvo suficiente masa como una estrella de neutrones otras cosas pero si la explosión original la estrella original tenía muchas masas solares termina formando un agujero negro toda esta explosión esto hace que haya una mínima masa para que un agujero negro se forme porque si la estrella original no tenía mucha masa no puede dar así que hoy sabemos que los agujeros negros tienen como mínimo tres veces la masa del sol el triple de la masa del sol pero hay estrellas mucho más masivas que eso no tiene por qué parecer demasiado así que los agujeros negros tienen como mínimo al menos estos que se forman de esta manera tres veces la masa del sol como decía como decía este croquis que hice de la formación de un agujero negro hay un montón de bemoles hay un montón de instabilidades de supernova hay diferentes metalicidades en las estrellas un montón de sutilezas de casos y subcasos y contraejemplos pero no se ha entendido bien hasta podemos decir 1964 cuando Penrose que ganó el premio Nobel en el año pasado este premio Nobel anterior digamos con un trabajo cerró la discusión por alguna manera y luego con el advenimiento de simulaciones computacionales en la década del 70 se comenzó a concluir que en efecto toda esta historia desierta es lo que ocurre antes de que se hubiese observado concienzudamente una de estas explosiones hoy entendemos entonces que en efecto ahora no solamente las leyes de la física permiten existir estos astros sino que tenemos una posibilidad de cómo se pudiéramos formar una historia una genealogía de un montón de estrellas 15 veces en la masa del sol 20 veces en la masa del sol y que pueden terminar formando agujeros negros ahora la pregunta es ¿cómo buscarlos? porque hay un problema por definición estamos intentando ver si existen cosas que no se ven si es que es ver a algún invisible en efecto uno no puede verlos pero puede inferir su existencia a partir de todo lo que ocurre en torno a ellos y esto se relaciona con lo primero que dije si bien los agujeros negros son silentes fríos son oscuros están atrás de los fenómenos más energéticos luminosos y violentos del cosmos ¿por qué? porque los agujeros negros son muy densos y no emiten absolutamente nada pero son muy densos entonces la materia que este va trayendo forma un torbellino de materia pero que se puede acercar mucho a su fuente porque la fuente es muy muy densa un agujero negro puede tener tres veces la masa del sol en un radio de 10 kilómetros cada vez entonces eso se puede acercar mucho entonces si hay un gran torbellino de materia comprimido en una región pequeña del espacio se ioniza se calienta mucho genera inestabilidades sobre todo cuando el agujero negro a su vez rota y esto genera dos jets entonces uno espera en torno a un agujero negro la materia se remoline y a pesar de que el astro esté adentro y es oscuro se vuelva incandescente debido a la ionización de la materia y a las altas temperaturas y es a las 15 Kelvin que pueden alcanzar y se generan instabilidades y dos jets casi perpendiculares no siempre perpendiculares que salen disparados o sea uno está el agujero negro ahí totalmente oscuro ahí quieto en el centro muy denso frío oscuro silente pero genera toda esta esta danza orgiástica en torno a él que viene en esta en este circo entonces lo que uno se lanza a buscar es este tipo de sinaturas si es que uno ve discos de acreción si uno ve materia incandescente muy incandescente con emisiones de rayos cíclices muy altas incluso rayos gamma en el momento de colapso jets de partículas de energía emitidos esto es un dibujo un poster Pax a esos merceres de acá del 80 pero hay fotos este es un jet de una galaxia este jet de acá este jet de acá mide mide escalas intergalácticas es un jet muy muy energético este es el centro de la galaxia es una foto de una galaxia elíptica acá adentro tiene un pequeño remolino se llama Messia 87 es una galaxia que queda 53 millones de las luces la nuestra y esto es una foto y ahí se ve el jet y lo que se espera es que la única cosa que puedo hacer o semejante energía es que adentro de ahí eso se especulaba o se sabe durante mucho tiempo se especulaba que en el centro de Messia 87 tiene que haber un enorme agujero para generar un disco de acreción que está por ahí no lo llegas a ver pero si lo amplias se ve y estos jets perpendiculares en el centro de esta galaxia la pregunta es si esto es así o no ¿si? Gastón decime lo de la supernova que explota puede ser porque empieza a formar o hay materiales como el hierro y no puede producir tanta energía entonces se desestabiliza dependiendo del tipo de supernova hay muchas razas hay muchos tipos de supernovas distintas hay estrellas que explotan mucho antes por ejemplo hace poco se detectó un nuevo tipo de supernova que es disparado porque otro genuero se mete dentro de una estrella y las hace explotar hay supernovas que se deben a la inestabilidad de pares que hacen de manera copiosa debido a las energías que alcanzan las estrellas y los rayos de la estrella cuando está muy masiva hay diferentes tipos de supernova hay una clasificación de esas así que hay diferentes tipos de cosas depende también de la metalicidad porque a veces cuando te la reventas y tienes muchos metales de la estrella tiene más o menos metalicidad que el sol por ejemplo a veces una suerte de rebote adentro hay un montón de simplezas atrás o sea este es un crock que dices si en un momento te interesa detalles sobre la supernova podemos discutir pero hay muchos tipos de supernova de estilo gracias perdón el jet es generado por el entorno entonces y no por el agujero mismo es una muy buena pregunta mira el jet si vos querés entender cuál es el mecanismo de generación del jet necesita varios elementos necesita primero materia por supuesto una creación ionizada pero también necesita que el astro el agujero negro en sí mismo está rotando tiene ese otro fin el agujero negro tiene ese otro fin y cuando el astro gira lo suficientemente de cerca hay una región entornada que se llama ergoesfera no voy a hablar de eso porque es un poco técnico pero una región en la cual la materia no puede estar quieta y eso tiene una inestabilidad de la hidrodinámica relativista que genera debido a los campos magnéticos que se crean porque acuerdan que estas materias son plasmas dando vueltas eso genera una inestabilidad que genera el jet es un mecanismo que se llama Benford es la materia en torno lo que genera el jet es la materia en torno a un astro compacto altamente rotante gracias tengo una pregunta sí entonces un agujero negro tiene campo magnético no el agujero negro no tiene en sí campo magnético pero está sometido a un campo magnético porque acuerdan el agujero negro está ahí está rotando tiene masa una cosa que rote tiene masa no tiene nada más que eso pero en torno se viste de una materia que está girando en torno a él muy muy cerca se calienta mucho porque fricciona esa materia no entró a él porque si no no puede salir pero está cerca de él va friccionando se ioniza y entonces genera un plasma en rotación y eso genera un campo magnético ah bien buenísimo gracias estas dos personas bien estas compartieron el premio Nobel con Penrose el año pasado y es y Gensel estas dos personas hicieron digamos quizá la observación la primera no la más sorprendente la primera muy sorprendente observación de los agujeros negros porque en efecto toda esta danza de discos de la creación jets madrid incandescente emisión de rayos X emisión incluso de rayos gamma daban indicios muy fuertes de que existían los agujeros negros de manera indirecta porque uno veía todas estas cosas que los agujeros negros darían origen a ella pero nadie vio un agujero negro todavía porque son invisibles entonces hasta incluso la década del 80 hasta el 90 había como cierto debate acerca de si la evidencia que uno tenía indirecta de la ciencia yo creo que una fuerte evidencia vino de la mano de estas dos personas de Jesse Hensel que se dedicaron de manera casi una empresa una paciencia increíble para hacer esta ciencia va a ver que hay que tomar la idea que no sepan porque si sos ansioso no podés hacer esto pues estos tipos se dedicaron a tomar fotografías infrarrojos del centro galáctico durante 16 años luego hicieron una película de esto y esta es la película este es el centro galáctico de la confinación del Sagitario a 25.000 años luz de acá el centro de nuestra propia galaxia la Vía Láctea esta es una estrella que se llama M2 vive unas 14 veces en la masa del Sol y miren lo que hace en torno al centro galáctico ve una vuelta y uno puede medir la velocidad que alcanza la estrella cuando hace unos 5.000 kilómetros por segundo y por la forma de la elipse que es casi una elipse uno puede inferir la masa de este astro invisible que genera a esta estrella cuya masa conoces que repito es mayor de 14 masas solales le puede poder inferir la masa a este objeto de acá y acá hay un objeto invisible de 4 millones de veces la masa del Sol no hay ninguna estrella que tenga esa masa o sea que hay un objeto invisible acá una concentración de materia acá en una región muy pequeña porque si no se perturbaría más la forma de la elipse que no emite absolutamente nada o cada tanto emite rayos X cuando pasa una nube hidrógeno muy cerca se la traga básicamente las emisiones de rayos X son una especie de último grito de la materia antedemojera la materia está entrando en un objeto negro y ahora no son rayos hay una fuerte evidencia en que en el centro de nuestra galaxia hay un enorme monstruo de 4 millones de veces la masa del Sol y que una estrella cuando pasa cerca le pasan muchas cosas si uno mira lo que le pasa a esta estrella vamos a hacer esto es un dibujo pero es una buena ilustración de algo observado de verdad en 2018 van a ver que cuando está cerca del astro central que es invisible se tiñe de rojo se vuelve rojiza de hecho lo puede estudiar esa tinta de rojizo como va cambiando con el tiempo recordemos que una vuelta entera a esto son 16 años o sea que esto es una observación bastante minuciosa y uno puede ver la velocidad que adquiere unos más o menos 5 millones puede mirar la trayectoria de dos vueltas ahora se pudieron medir dos vueltas porque desde 1992 se hace seguimiento de esta estrella y uno puede ver que cuando alcanza la velocidad de un sesentavo de la velocidad de la luz es decir 5.000 kilómetros por segundo está a 120 veces la distancia que separa la Tierra del Sol pero tiene un astro bastante pequeño de unos cuantos millones de kilómetros que a escala intergaláctica no es nada son 15.000 millones de luz de nosotros o sea esto fíjense que es mucho menor que mil veces este tamaño es un dibujo en esta escala esto es mil veces más chico que esta elipse entonces uno ve que encima la órbita no es exactamente una elipse sino que la segunda vuelta se corrió un poco lo que se llama el corrimiento del Perié es exactamente una de las predicciones pero la predicción más sorprendente es la siguiente la estrella va muy rápido cuando está cerca del astro más rápido que cuando está por acá y está más cerca del astro cuando está por acá porque es una órbita casi elíptica no es circular entonces por dos razones distintas por su velocidad y por estar más cerca de un campo gravitacional fuerte tiene que ir el tiempo más lento acá para ella si vos pudieses poner un reloj en la superficie de la estrella que acá si vos pudieses poner un reloj en la superficie de la estrella y ver verías que el reloj acá se hace más lento más lento y acá vuelve a su punto normal no podés poner un reloj en una estrella de 100 mil años luz pero podés mirar su color y el color de la luz mide la frecuencia así que el color es la forma que la luz tiene para expresar el paso del tiempo o sea que el hecho que la vemos más roja acá y más azulada acá expresa que acá para ella los fenómenos físicos ahí adentro están pasando más lento el tiempo pasa más lento entonces cuando medís cuánto rojiza es cuánto más lento pasa el tiempo y cuando medís la distancia y la velocidad te da exactamente la precisividad o sea que todo apunta cuantitativamente ya no cuantitativamente a que en el centro de nuestra galaxia hay un enorme agujero negro de 4 millones de masas solares que cumple las leyes de la teoría de la relatividad notemos que esto es ya per se interesante estamos mostrando experimentalmente observacionalmente que a 25.000 años luz de la Tierra vos pensá que esto pasó hace 25.000 años porque la luz tarda en llegar la foto que te tomás hoy pasó hace 25.000 años las leyes que cumplen que rigen el comportamiento de esas estrellas son las mismas que el movimiento de otras estrellas en torno al centro galáctico y convencerse de que el astro tiene una gran ubicación y cada vez acotar mejor dónde está ese astro qué masa tiene recordemos que no hay que esperar dos vueltas son 32 años uno puede mirar entonces los datos del tráfono negro con más precisión no sabe dónde está dónde está cuál es la masa que tiene 4 millones de masas solares este signo significa masas solares 4 millones de veces la masa del sol esto hay que corregirlo porque hace poco nos dimos cuenta del centro galáctico que está un poco más cerca pero 25.000 años luz y tiene un nombre se llama Sagitario A Estrella esta es incluida una película similar uno mira ahí este es el centro galáctico repito esto parece que pasa rápido pero son 20 son durante 16 años y uno mira ahí en efecto ve las estrellas orbitando en torno a una aparentenada de hecho uno puede esto es una simulación del qué uno puede incluso predecir con varios años dónde van a estar las estrellas y cómo se van moviendo y entonces luego ir a observar y cerciorarse cada vez más y de manera más minuciosa de manera más cuantitativa y con precisión dónde está el centro galáctico dónde está ese astro cuánta masa tiene cómo van girando las estrellas uno puede hacer estas simulaciones y luego ver cómo M2 y no solo M2 sino todas las demás en volumen cómo van moviéndose así que hoy sabemos que en el centro galáctico a 25.000 años luz de la Tierra hay un objeto que tiene 4 millones de masas solares que es totalmente invisible que somete con su influjo gravitatorio a una danza de estrellas a velocidades vertiginosas de 5.000 kilómetros por segundo estrellas que son mucho más pesadas que el Sol y que es entonces un agujero negro o al menos parece serlo o sea que si miramos el centro galáctico entendamos que en la constelación de Sagitario hay un punto un punto pequeño casi irreceptible en el cual el tiempo se encuentra detenido ¿hay agujeros negros así super masivos en todas las galaxias en el centro? Sí en todas las galaxias grandes sí en otras galaxias más chicas como las galaxias difusas las galaxias enanas no sabemos si en todas hay algunas que parece no hay muchos síntomas de los haya pero en las galaxias grandes sí en todas es más hay una gran parte de la galaxia que es proporcional a la masa la galaxia que es cuatro veces más grande es la una de las cuatro veces más grande esa relación lineal de proporcionalidad que no se entiende bien al menos te indica que el agujero negro no tenemos por qué pero cumple algún rol particular en la formación de la galaxia en la dinámica de la misma ahora a mí me gusta esta cita porque me parece sorprendente hay un cuento de Edgar Allan Poe creo que es de 1848 me parece me llama Melonta Tauta que es una si no le llaman es una una bitácora en un viaje más o menos de un globo por la galaxia y lo que dice es exactamente esto es evidente que el movimiento de nuestro sistema solar cuando se refiere al sistema se refiere a nuestro sistema solar en el espacio había sido considerado como una órbita en torno a una prodigiosa estrella situada en el centro de la galaxia y el tipo este escribiente de la bitácora se hace la pregunta de por qué no la vemos y no solamente por qué no la vemos porque no permite luz sino por qué los otros soles que giran en torno a ella todas las estrellas de la galaxia no la iluminan tampoco a mí me parece una cosa bastante premonitoria pero no es quien sigue al primero que dijo esto es un libro de Immanuel Kant de 1755 el Kant joven antes de la crítica de la razón pura el Kant per crítico el Kant joven el Kant interesante el metafísico lo interesante hago con mi cuenta si escribió en ese libro de cosmología de 1755 que se llama historia natural universal historia de los cielos es decir los centros de todos los grandes sistemas piensan en galaxias son cuerpos ardientes él pensaba que en el centro de cada galaxia tiene que haber un enorme sol la pregunta es cómo se hizo la pregunta de cómo no lo vimos su respuesta en realidad él en algún momento convirtió con la idea de que en realidad no lo vemos no porque no ilumine sino porque está muy lejos y desde acá lo veíamos como una estrella bueno normal incluso convirtió con la idea de que esa estrella fuese Sirio Sirio él estaba equivocado Sirio está ganando hasta 8 años pero bueno jugó un poco con esa idea pero me parece interesante que Kant que aceptó mucho mucho acerca de cosmología la formación del sistema solar que las galaxias lejanas son galaxias un debate que no se cerró hasta el siglo XX y este tipo ya en mitad del siglo XVIII lo afirmaba con bastante precisión bueno también intuyó en los centros galácticos tendría que haber un astro muy masivo pero no solamente en el centro de nuestra galaxia como preguntaron ustedes recién sino que en otro esto que estamos viendo es un viaje imaginario pero no imaginario porque esto son fotos un viaje hecho de composición de fotos hacia el centro de una galaxia distante la galaxia de antes en el siglo XVIII y aquí tiene ese jet ahora lo voy juntando para otro lado pero en el centro de esa galaxia si uno mira con cuidado ese centro incandescente hoy uno encuentra esto en esa foto que mostré antes en una foto del Hubble donde tenía la posibilidad de ver qué pasaba dentro de ese punto incandescente pero esta foto que fue a conocer en abril del 2019 es una foto de una ampliación de lo que ocurre ahí adentro y uno ve esto es una fotografía es una fotografía tomada por la colaboración Evan Horizon Telescope que son cientos de científicos que la lidera Shepard Doleman una foto tomada en abril del 2017 que fue a conocer en abril del 2019 y esto lo que vemos acá es en efecto la silhuerta de una mujer negra recortada en el fondo incandescente que la envuelve hoy vemos que esa intuición de que en el centro de M87 esa galaxia que tiraba estos dos jets que veíamos que adentro de una mujer negra que parecía lo contrario parecía ser muy luminoso pero que adentro de esa cosa luminosa tenía que haber un punto negro ese es el punto negro esta foto nos permite de saber confirmar porque el estudio de los jets más o menos es una intuidad no solamente que había un agujero negro sino que masa tenía un agujero negro ese agujero negro tiene como vemos acá 6,5 6,6 mil millones de masas es un agujero negro que es casi 2 mil veces más energético más masivo que el del centro de nuestra galaxia que a su vez es 4 millones más masivo que el sol estamos hablando de un objeto que tiene el tamaño del sistema solar que puede parecer mucho para un sol vasto pero no lo es al menos empalidece al lado de los 53 millones de años luz nos separan y es un objeto de 6 mil millones de masas solar ahora repito esto es el tamaño del sistema solar pero visto de acá es casi nada comparado con la distancia de nos separar 53 millones de hecho el ángulo estás mirando un tamaño o una distancia muy grande el ángulo es muy pequeño son unos 30 microsegundos de arco para que nos demos una idea y yo siempre hago esta analogía porque me gusta es como mirar un playmobil en la superficie de la luna ese es el tipo de precisión angular que necesitas para ver eso o ver un átomo a un metro de distancia es un poco la relación angular que necesitas ahora ¿cómo ver esto? hay un problema porque todo astrónomo sabe que el tamaño del aparato es muy importante para ver ¿por qué? porque con mejor calidad que tenga tu telescopio en este caso un radiotelescopio porque es luz pero radiofrecuencia no es visible son más o menos unos 230 gigahertz el radiotelescopio con mejor pulido que esté más alemana que sea sumar lo mejor que quieras hay un problema que es el hecho de que la luz es una onda entonces la mera naturaleza ondulatoria de la luz genera un borroneo una difracción el fenómeno de difracción propio de que la luz es una onda entonces de eso no puedes escapar la única forma de escapar es hacer un telescopio más grande para mejorar ese borroneo entonces uno sabe la frecuencia que observa porque esa frecuencia está dada por el tipo de acordate que estás intentando recibir una señal nítida de algo que viene de 53 millones de luz no es que puedas verlo en cualquier ejemplo tenés que estar seguro que la frecuencia no va a ser filtrada o sea la frecuencia aparte de limitaciones tecnológicas uno puede ver en 230 gigahertz entonces sabiendo esa frecuencia sabiendo la distancia o mejor dicho la apertura angular de lo que querés ver podés calcular el tamaño de la escopio es muy sencilla física 2 uno lo aprende el punto es que ese tamaño es el tamaño del planeta si vos querés ver algo como un agujero negro en la galaxia M87 o incluso en tu propia galaxia es algo tan chiquito un agujero negro es tan denso y es tan lejos que la única que te queda es usar algo del tamaño del planeta Tierra vos no tenés un planeta tenés un planeta pero no tenés un telescopio del tamaño del planeta Tierra pero tenés muchos telescopios alrededor del planeta Tierra entonces la idea que tuvieron Jeff Doleman y sus colaboradores es usar poner en tándem muchos de los radiotelescopios que hay en el planeta en el Polo Sur en Europa en Hawái en México en California ahora en Nombrolandia y sobre todo en Atacama poner todo eso junto y formarse un gran telescopio virtual que te permita tener un telescopio del tamaño del planeta porque necesitas de semejante tamaño para ver algo de resolución angular de 30 microsegundos de arco y es más también usan a favor el movimiento de la Tierra como ese barrido de frecuencias que permite ampliar un poquito esta precisión un montón de detalles tecnológicos y cómo se entonces poner en tándem y sincronizar estas cosas es una gran empresa tecnológica aparte entonces tenés todos estos telescopios que te van formando imágenes y vos podés formarlos todos juntos como si fueran diferentes células diferentes células de tu retina y poder formarte gracias a la a la idea de Jeff y sus amigos esta imagen que como toda imagen es composición de partes una imagen siempre está compuesta de células de sentido pero también es la anulación de esas células de sentido en el caso de una retina serán sus células sus neuronas tejidos nerviosos en el caso de una cámara CCD serán sus microcapacitores incluso el aluro de plata o el muro de plata en el caso del grano de las películas analógicas toda la imagen es compuesta de células de sentido y son a su vez la anulación de ellas para que aparezca una imagen como tal esto no es muy distinto a eso solamente estas células de sentido son protoimágenes tomadas de telescopios y claro después hay un montón de cuestiones tecnológicas atrás un sampleo enorme las velocidades enormes de gigabyte por segundo y una cantidad de memoria necesaria para hacer estos datos enormes muchos petabytes si alguien si quiere hacer la pregunta cuándo es un petabyte no es afecto a órdenes de magnitud de cuestiones tecnológicas piensa en todas las películas filmadas por la humanidad estos 200 años de cine documentales películas horribles películas buenas tecnópolis en este caso las que quieran todo junto todo junto metrópolis que dije tecnópolis todo junto no llega o sea te queda más que la mitad del disco o sea es un montón de memoria la necesaria para hacer esta imagen eso es un problema porque ¿cómo la transportas? no puede mandar tu whatsapp la única forma de transportar semejante información es de manera rígida sólida de manera física racks en memoria tomando un ladrillo y esto acordate que uno de esos telescopios está en el polo sur esto es todo un tema varios detalles tecnológicos pero lo cierto es que uno puede lograr esta imagen y esta es una fotografía de un agujero negro es una foto de lo implicito vos ves la silueta recortada en el fondo incandescente de lo que lo envuelve en un lugar en el que miraste porque vos sabías que las situaciones te decían que algo tenía que haber ahí porque esos jets en el centro de un agujero negro no podían sino estar generados por un agujero negro de miles de millones de masas solares y de hecho el escrutinio de esta forma de la silueta te confirma esta imagen fue adquirida por el MoMA el año pasado como emblemática así que la pongo acá al lado de estas dos obras del MoMA que lamentablemente no están en exigción ahora están buenísimas tienen cierto relieve las dos un agujero negro más del MoMA digamos Peter Gallison la obsequió al MoMA el año pasado el año pasado hoy sabemos que entonces que en el centro de M87 hay un agujero negro un agujero negro cuyas simulaciones basadas en las ecuaciones de Einstein permiten en efecto confirmar que al menos con el tipo de precisión que uno tiene la forma es exactamente la que el agujero de Einstein para entender un poco como esta fotografía tomada en abril del año ojo que tomar esto es muy complicado piensen que tienen radiotelescopios en todo el planeta tiene que haber buen tiempo en todos a la vez eso no se da todos los días de hecho se da muy pocos días por año hubo suerte en estos 4 o 5 días de abril del año 2017 entonces un poco para darse cuenta de cómo se forma esta imagen pensemos en esto recordemos que el agujero negro genera gravedad la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y la luz se ve reflectada debido a seguir esta curvatura y esto es lo que forma nosotros desde la Tierra vemos estos haces y nosotros tenemos esta silueta o sea que si se quiere es el mismo campo gravitacional del astro se envuelve la luz que nace cerca de él y te genera esta silueta esto sería lo que uno vería si no hace más precisión por ejemplo esta imagen que parece franísima si me vea la geometría esta parece rara pero lo que está viendo acá es un agujero negro visto desde el ecuador este es un agujero negro como una especie de Saturno no son anillos estos sino el disco de apreción la materia en torno a él ahora acá vemos que parece como que pasa por arriba y por este lado pasa por abajo por el otro lado pero en realidad esto se debe a una ilusión óptica en realidad acá hay un disco que pasa por el lado de atrás del agujero negro no lo veríamos pero la luz que sale de arriba se ve deflectada por la realidad termina llevando el ojo igual entonces hay una ilusión óptica acá y algo que en realidad está oculto tras el agujero negro vos lo ves porque el agujero negro curva la luz y te la manda a vos por eso la ves desde arriba es como verle la nuca al agujero negro está mirando a vos pero le ves la nuca sale de acá la luz y llega a vos y pasa lo mismo por abajo por eso le ves a la luz pero en realidad esto es un agujero negro con el disco de Cote esta es una de las mejores simulaciones que se tiene de lo que se vería un agujero negro esto va a recordar la película Interestelar esa imagen pero este fue un dibujo calculado por computadora hecho por Jean-Pierre eluminé en los 70 eluminé físico y artista francés hizo este cálculo y calculó esto por primera vez en los 70 por eso es interesante entender que esta gente primero calcula lo que se vería luego uno lo ve y confirma no es que uno mira una cosa que no entiende y se hace una teoría para explicar no es así como funciona esto esto es una simulación nuestra porque Pedro Schmid es un alumno un chico que está haciendo la tesis de licenciatura con nosotros en la UBA nosotros estamos interesados en culinar bien estas formas de imagen y ver qué formas pueden tener las imágenes que uno tiene en función de diferentes cosas que le pueden pasar alrededor en este caso nosotros estamos interesados en burbujas de materia oscura que puedan estar cerca de los agujeros negros entonces uno puede hacer un estudio cuantitativo no solo cualitativo de qué forma tiene que tener esta imagen si hay múltiples imágenes o no la luminancia de este anillo y la deformación de la imagen en función de cómo rota el astro de cuál inclinado está el ángulo de rotación y qué le pasa alrededor esto solamente para decir que bueno uno no se contenta solamente con ver esta imagen sino descubriría su forma para ametrizar su silueta y ver qué nos dice la física ahí pero bueno la pregunta buena de antes era estos agujeros negros están en todos lados en todos los centros galácticos no cuál es el más grande uno está más cerca los agujeros negros más cercanos que conocemos son más pequeños no son supermasivos tienen algunas masas solares y están a uno o dos mil años de guerra a veinticinco mil años de luz de acá hay un supermasivo que es el centro de nuestra galaxia cuatro millones de masas solares y a cincuenta y tres millones de millones de masas solares en el centro de 1887 una galaxia está cuál es el más lejano no sabemos cuál es el más antiguo cuál es el más masivo el más masivo fue descubierto curiosamente en 1957 nadie se dio cuenta de una mujer no era pero este es el el catálogo de Tonantzintla que es un es el observatorio que estaba en la imagen recién en México hicieron un catálogo en 1957 acá lo vemos el catálogo diría arte de Chavira que estaban interesados en en estudiar estrellas azules que no estuviesen en el plano de nuestra galaxia estuviesen un poco separadas nosotros desde acá la mayoría de las estrellas están en el plano galáctico pero hay algunas diseminadas por ahí entonces estaban haciendo una clasificación de estrellas azules afuera y había una que si mirás los parámetros son bastante extraños el color que tiene y la luminancia son raros y recibe la categoría de DB que significa decididamente violeta es la pieza 618 del catálogo de Tonantzintla y era bastante curiosa hoy entendemos que eso se trata de un guasa que es este se llama Tonantzintla 618 o Ton 618 por los amigos Ton 618 es hasta donde sabemos el agujero negro más masivo conocido es 10 veces más masivo que el del centro del 1887 que su vez es casi 2.000 veces más masivo que el centro de nuestra galaxia que su vez es 4 millones de veces más masivo que el sol más precisamente es un agujero negro que tiene 66.000 millones de masas solares y es un cuásar no llegas a ver la galaxia lo único que ves es la luminosidad del centro activo de esa galaxia porque está extremadamente lejos está tan tan lejos que ya ya empieza a ser apreciable y en eso va su color inusual los efectos de expansión del universo el universo se expande lentamente pero se expande cada vez más rápido o sea uno se va a más o menos 3 millones de años luz y ahí el universo se está expandiendo a unas 70 kilómetros por su vida pero esto es muchísimo más lejos una galaxia enorme esta es la galaxia de acá estos son 3 gigaparse o sea 3.000 millones de parse y un parse que es a su vez un poco más de 3 años luz o sea que esto estamos hablando de muchísimo acá estamos 10 giga años luz 10.000 millones de años luz ahí está ese es el agujero negro más masivo que hayamos visto hasta ahora hoy podemos ver los agujeros negros de diferentes maneras con luz o radiotelescopios las de radio no es luz visible pero es luz también podemos detectar en el polo sur los neutrinos los neutrinos que emiten los centros galácticos activos también podemos detectar ondas gravitacionales son las mismas perturbaciones del espacio y tiempo que generan la colisión de agujeros negros incluso podemos verlo miren clickeo acá y se puede ver esa suerte de cardiograma que lo que da cuenta es de la colisión de los agujeros negros que no emiten luz porque los dos son oscuros y emite luz eso pero la gravedad es deformación del espacio y tiempo y cuando la gravedad se mueve mucho eso genera un oleaje en el espacio y tiempo que uno puede detectar en estos observatorios de interferometría rayos hay básicamente un láser que mide la duración del mismo espacio y tiempo hoy sabemos que los agujeros negros existen los podemos medir con la fuerza electromagnética la fuerza débil con los neutrinos y la fuerza gravitacional entonces hay muchos resultados recientes de los que podemos hablar hoy aprendimos que los agujeros negros a veces hay un episodio de un agujero negro en el centro de la galaxia y parece que está moviéndose un poquito un poquito como si hubiese otro no tan masivo como él pero muy muy masivo que estaba moviando un tornado y que genera este vaivén ese es un artículo de este año de marzo de este año restless supermassive black hole en esta galaxia en el centro parece moverse un poquito luego también sabemos que hay quasars que solamente son explicables como que hay un agujero negro ahí adentro este redshift 7 como algo significa muy 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 lejos lo significa esto es importante porque cuando vos estás mirando algo muy lejos como la luz tardó mucho en llegar a vos cuanto más lejos estás mirando estás viendo algo más antiguo porque lo que ves es que vino desde allá o sea que la luz tuvo que haber pasado así que mirar el universo profundo es mirar un universo pretérito entonces cuanto más lejos puedas ver estás viendo algo majón un universo majón ya no está ahí pero la luz que te llega a vos es de cuando estaba ahí o sea que si vos mirás agujeros negros muy muy masivos muy muy lejos significa que había agujeros negros muy muy masivos muy al principio del universo y eso puede traer problemas porque tenés que darles tiempo para formarse estamos hablando de astros que se formaron por la agregación de muchos otros y que no hubo un tiempo infinito para que esto ocurra entonces si vos encontrás agujeros negros muy muy distantes significa que lo subo muy rápido si lo subo muy rápido tú vas a decir para que se forme entonces esto nos permite acotar cuáles son los mecanismos de formación de agujeros negros muy muy masivos porque antes conté cómo se forma uno a partir de una estrella pero esto tiene pocas veces la masa del sol no miles de millones de veces la masa del sol eso se forma por la agregación paulatina de muchos y para eso tuvo que haber tiempo también hay otros fenómenos interesantes como detectar neutrinos de estrellas estrellas que pasan cerca de un agujero negro y las deshace pero en vez de deshacerlas se limpia mucho en luz y en neutrinos este también es un artículo reciente de este año todo lo que estoy contando es un artículo de este año hoy podemos tener una resolución lo suficientemente detallada como para no solamente ver el agujero negro sino también ver los detalles del jet no solamente ver los jets sino en esos jets cómo se distribuye el chorro viste cuando abrís la canilla de tu casa que el chorro hace una turbulencia y va más por el costado bueno dónde se distribuye la mayoría entonces tiene un poco de morfología de la estructura del jet y podemos esto que parece como el agujero negro pero peinado para la foto estas líneas de acá son la polarización de la luz y de ver la polarización no solamente la luz sino también su polarización por eso inferir el campo magnético y del campo magnético que hay poner a prueba antes como respondí cuando me preguntaban cómo se generan los jets dije que se necesitaba el campo magnético de la materia en torno del agujero negro porque se ironizaba y genera el campo magnético pero ese mecanismo hay que probarlo uno tiene un mecanismo teórico pero cuando mirás un agujero negro y calcularse el campo magnético ahí ¿te da bien? hoy la respuesta es que sí pero ¿cómo calculas el campo magnético si no puedes decir bueno mirás la polarización de la luz y eso es una observación de marzo de este año bueno esta es mi cuenta de twitter solamente me dedico a cosas de física y astrofísica sobre todo y cosas relacionadas si alguien me interesa ahí yo pongo todas las noticias una cuenta abierta y pongo todas las noticias y encuentro discutir todas estas cosas y muchas más sobre temas en particular relacionados con agujeros negros pero también los temas de física teórica y astrofísica observación y si a alguno le interesa o alguna le interesa yo tengo con unos amigos participo de un programa de radio en España todos los jueves a las 11 de Argentina que se llama señal de ruido y si quieren nos pueden mirar ahí por youtube o mirar el podcast y lo mismo un montón de nerds hablando de las noticias de la última semana así que bueno lo veo ahí o me hacen preguntas ahora o se desconectan y se van a dar una vuelta por el sábado gracias muchísimas gracias Gastón yo tengo mil preguntas pero bueno prefiero dar lugar a a los chicos que que hagan las suyas abran no sé sus micrófonos y pregunten o bueno empiezo yo si nadie pregunta Alan levantó la mano para dale adelante adelante hola buenos días hola ¿qué tal Alan? bueno primero gracias por esta charla la verdad que quería preguntar algunas cosas que capaz que escapan de mi comprensión porque no es mi campo yo soy médico pero la verdad que esto es mi hobby y tengo una duda que la verdad que voy a tratar de simplificarlo te buscaste un hobby fácil no pero no me dejan hay cosas que no me dejan dormir tranquilo si no si no las leo las busco voy a tratar de simplificarlo supuestamente la realidad en la que vivimos nosotros está dada gracias a que no vamos a la velocidad de la luz sino que la velocidad de la luz es el límite eso es un concepto que quiero aclarar entonces ¿qué es lo que a nosotros por ahí nos podría indicar o no indicar que dentro de un agujero negro dado que nada puede salir porque su límite es justamente el mismo que el nuestro las leyes de la física sean exactamente iguales dentro del agujero que las que nosotros tenemos hoy en día no sé si por ahí es muy confuso lo que digo o no lo expliqué bien pero mi duda es esa ¿qué nos puede confirmar o ratificar que si el agujero negro tiene el mismo límite que tenemos nosotros las leyes de la física sean exactamente las mismas dentro que afuera o sea no se puede ni confirmar ni negar pero no se entiende déjame ir a una pregunta un poco más fácil después avanzamos sobre esa una pregunta previa la pregunta incluso antes de los agujeros negros es ¿quién te dijo a vos que las leyes de la física en todas partes no son las mismas? es una suposición muy piadosa hoy sabemos que sí es así pero no deja de ser sorprendente ¿y cómo sabemos que es así? bueno porque cada vez que entendemos que queremos estudiar un astrodistante por más distante que lo hayamos visto y usamos las leyes de la física de nosotros cuando usamos en otro laboratorio la física nuclear que la gente estudia en una célula de partículas terminando bien por eso es que mucha gente que hace física estudia material nuclear y no puede hacer un cocinazo de estrellas neutrones sino que nunca ninguna experimentalmente digo y lo mismo pasa con el universo temprano uno dice ¿quién te dijo a vos que cuando el universo tenía 380.000 años menos de medio millón ¿quién te dijo que el universo tenía unos minutos se comportaba con las mismas leyes que hoy que tiene casi 14 millones de años bueno que cuando haces cálculos del nucleosíntesis y ves cómo se forman los núcleos son de la física nuclear que hoy conocemos te dan unas abundancias para la cantidad de hidrógeno y hielo en el universo que es la que observas con tu telescopio entonces es mucha gente que pone esto como siempre en ciencia en bate crítico a pesar de que vos creas que es así tenés que chequear en efecto a ver si no ves algo en un universo no pegue con eso por ejemplo ¿quién te dijo a vos que la carga del electrón era la misma cuando la materia tenía mil millones de años que ahora que tiene 15 veces más de edad? bueno porque uno estudia eso y en efecto se va confirmando que es así las llamadas constantes de la naturaleza siempre tuvieron el mismo valor o fueron cambiando? la gente estudia asume que fueron cambiando y se da cuenta de que si cambiaron cambiaron muy poco imperceptiblemente uno se va confirmando uno tiene que poner una prueba no puede asumir pero es embelesante y hasta ahora cierto que cada vez que ponemos a prueba las leyes de la física son las mismas no solamente acá en lo distante sino acá en lo pretérito desde al menos los tres primeros segundos del universo las leyes de la física son las mismas de la física bueno uno me puede decir sí bueno está bien pero una cosa es eso y otra cosa es cerca de un agujero negro donde como estamos viendo las cosas son tan extremas donde como estamos viendo el espacio se curva hasta desgarrarse causasmente o el tiempo se detiene estrictamente hablando es cierto pero los agujeros negros cada vez que los miramos muy cerca cumplen las ecuaciones de ahí cuando vemos cuando una estrella les pasa rasante ¿cuál es su cambio de color? no el cambio de color sino ¿qué frecuencia precisa? vemos que en efecto es la misma que la teoría de este país cuando vemos cómo se comporta la materia en esos grandes torbellinos de materia que se llama la presión vemos que cumple las ecuaciones relativistas de los fluidos la magneto de hidrodinámica relativista que uno estudia en la facultad mira esa carrera de doctora no es de optativa no es que uno la estudia en la carrera entonces uno dice se va convenciendo de que por otro lado el agujero negro puede ser muy sorprendente pero siempre son grandes son grandes entonces los agujeros negros de masa solares son de unos 10 kilómetros de radio entonces no dejan de ser cuerpos macroscópicos los fenómenos cuánticos son casi irrelevantes así que lo único que uno sabe es que son cuerpos grandes que cada vez que los miro cada vez más cerca con los telescopios me doy cuenta que lo que pasa ahí cumple las ecuaciones de Einstein hasta al menos ha estado con la precisión que tenemos entonces en efecto uno se va convenciendo de que es así pero uno claro no puede tener esa certeza claro es educada esa suposición es educada y siempre que nos enfrentamos a poner esta hipótesis bajo prueba termina siendo que las leyes son pero bueno es una muy buena pregunta es una pregunta profunda ¿cómo sabemos que las leyes de la física son las mismas en todos lados en todo tiempo? en 1755 Kant decía que debía ser así pero hoy tenemos mucho más que esa suposición hoy sabemos que es así cada vez que miramos cada vez que miramos gracias bueno Marcos te pregunta ¿cuándo estará lista la foto de Sagitario A estrella? creemos que pronto y pregunta ¿está tomada esa foto? la foto está el punto es que hay que pasa una cosa de Sagitario A estrella Sagitario A estrella al centro de nuestra galaxia al centro de nuestra galaxia está 2000 veces más cerca que se fotografió pero es 2000 veces más chico o sea que el ángulo para verlo es lo mismo por eso comporta la misma dificultad ver uno y ver el otro en cuanto a resolución angular ahora ¿qué pasa? ¿por qué se vio más fácil lejano? ¿por qué? porque como es más grande está bien en ángulo es lo mismo porque es 2000 veces más grande porque está 2000 veces más lejos pero lo que le pasa en torno a él es más lento porque es muy grande entonces la imagen tiene menos variabilidad la del centro de tu galaxia entonces es más difícil de verlo por esta cuestión de la variabilidad no solamente por eso sino que también hay un problema pero bueno el otro tenía 16 años ver dos vueltas es toda la carrera de una persona ¿no? 30 años ese es el centro de nuestra galaxia el otro es mucho peor el otro es mucho más lento entonces si vos mirás lo que le pasa a la dinámica no de la estrella que está un poco lejos a 120 unidades sino su más íntima cercanía a esa materia esa imagen cambia tiene una variabilidad de semanas en cambio la del resto de nuestra galaxia tiene una variabilidad de horas entonces la imagen es más difícil uno necesita mayor exposición mayor detalle de resolución pero está esa foto tomada y yo creo que no van a pasar dos años antes de que la tengamos ahí fuera y te pregunta también Marcos ¿hay planes de fotografiar a Ton 618? no, no Ton 618 es yo lo adoro Ton 618 está tan lejos tan, tan, tan tan tan, tan, tan tan lejos que que ni siquiera ves la galaxia en la que está lo que ves es el centro de su galaxia pues es extremadamente luminosa pero no ves nada no ves ni siquiera la galaxia es extremadamente lejos no hay forma de ver eso dicho de otra manera si te decís es calcular el tamaño del telescopio de ver eso seguramente sería el tamaño de tu galaxia no, no, no no hay forma de verlo lamentablemente pero hay otros más cerca no, está el Centauro A por ejemplo el Centauro A es una galaxia que está más cerca uno no no iría a mirar el más grandote de todo porque están muy lejos te pregunta Edgar ¿por qué existe el límite de los 300 mil kilómetros por segundo? ¿existerá un universo en donde todo vaya más rápido y el límite sea la velocidad mínima de 300 mil kilómetros por segundo? bueno, si existiese un universo si estaría desconectado causalmente el nuestro si no sería otro no, ¿por qué? no, no hay una respuesta en que diga por qué es así o sea, la velocidad de la luz casi 300 mil kilómetros por segundo 199.792.485 kilómetros por segundo es en realidad lo podés pensar como es casi convencional hay una velocidad hay una y una sola velocidad que es el límite uno elige unas unidades en las personas porque ya venía antes de saber que había una velocidad de límite venían a las distancias y bajimos con unidades distintas muy bien puede ponerlo que la velocidad de la luz sea el área fuera como el valor de la luz que uno quiere pero tu pregunta entonces sería ¿por qué hay una velocidad y no otra? bueno no hay una razón de eso las ecuaciones son relativistas la física es relativista y cuántica es ambas cosas en algunos regímenes no se puede hacer boludo con alguna de las dos o con ambas pero las leyes que rigen el universo son la teoría cuántica de ambos después a veces cuando las cosas son grandes se olvida la parte cuántica cuando no son muy grandes se olvida la parte relativista pero esas son las leyes no hay una razón de por qué son esas leyes pero es una muy buena pregunta tuya porque cabe preguntarse sobre la contingencia o la necesidad de la ley de felicidad por qué esta ley es la que es hay una necesidad para que sea o solamente es esta pero pudo haber sido otra y uno se puede hacer esa pregunta dentro de otros contextos por ejemplo por qué la carga del electrón es la que es y no es el doble por qué hay una relación de 1800 por qué la carga del protón es 1842 más pesada que la del electrón y no 7000 veces más entonces cabe la pregunta de si la respuesta es no porque sea necesario no hay una razón para ello sino que es contingente entonces quizá haya muchos universos en cada uno de ellos los variables de las variables toman valores distintos eso se conoce como hipótesis de multiverso y en el contexto de la teoría de cuerdas aparece mucho no en todos esos universos se pueden dar estructuras estables que den lugar a la vida y por en el lugar seres inteligentes que vivan y observen ese universo y por ende se hagan esta pregunta entonces a veces hay argumentos antrópicos de que esos otros universos pueden existir pero no hay seres que los observen y hay un montón de cosas que uno puede derivar aparte de esto pero si es una pregunta sensitiva de punto de vista filosófico profunda pero la pregunta del por qué es siempre motor en ciencias pero nunca es una respuesta es como esa pregunta que uno se hace sabiendo no hay una respuesta no hay un por qué tales de Newton es la clase una doble o cuatro veces pero está bueno preguntársela igual a veces los valores de las preguntas van más allá de si tienen una respuesta pero no hay un por qué es verdad que hay un montón de cosas que uno eso que mencionaste en el principio antrópico y si el electrón fuese más grande o si tal núcleo fuese distinto siempre termina en que nosotros no hubiésemos existido esa colección de argumentos es muy buena cualquier variable en el universo no existe no existe la materia no existe nada hay un lindo ensayo un lindo ensayo de ayer justo vi una charla sobre filosofía nada que ver sobre Kant supercrítico y hablaba un poco de esto de cómo Kant se hace la pregunta sobre por qué hay tres dimensiones en el espacio y no más bueno es interesante de punto de vista si alguien interesa la filosofía pero para la física es interesante no lo mencioné ayer porque no eran físicos hay un artículo de Erenfest de Emil Erenfest el de la mecánica en el que se parece la oposición de Erenfest física 4 mecánica cuántica amigo de Einstein que mató a su hijo con un disparo y después se pegó un tiro en la cabeza ah que lindo muchacho si Erenfest tiene un artículo no me acuerdo si 1917 o 1918 en la cual se hace esta pregunta ¿por qué vivimos en tres dimensiones y en otro número? una pregunta profunda que parecía la de acá del compañero ¿por qué? tal cosa y él se da cuenta de esto que decía André de que si suponés que hay cuatro dimensiones las órbitas no son estábiles entonces no podía haber estructura formada en átomos y entonces no puede haber materia al menos no materia organizada por ende no puede haber gente que sabe esa pregunta entonces esa es una respuesta antrópica a la pregunta de por qué pero bueno son preguntas profundas pero bueno uno como físico en un momento tiene que poner un cat-off vivir es un poco hacerse el boludo también tiene que poner el cat-off y decir bueno hasta acá me hago estas preguntas más allá de esto no digamos y no hay un porqué para nosotros por qué un límite infranqueable en la velocidad del uso bueno porque las leyes son esas perdón por el sin sabor sigo con el chat si la gravedad es la distorsión del espacio-tiempo y no una fuerza ¿de dónde viene toda la energía que generan los agujeros negros? bueno la misma curvatura del espacio-tiempo que lo pienses como una fuerza o que lo pienses como curvatura no quiere decir que no haya energía los agujeros negros tienen una energía que está concentrada en su masa y en su momento angular no puede calcularlo las ecuaciones de Einstein aquellas mismas que escriben a la gravedad como una fuerza toman una forma muy particular que es del lado izquierdo de las ecuaciones aparece lo que se conoce como el tensor de Einstein que te da cuenta de la curvatura del espacio-tiempo y eso está igualado al lado derecho de las ecuaciones que se conoce como el tensor de energía moneta que te dice cuánta distribución de energía y materia del universo así que en el fondo la curvatura del universo está dada por la materia y energía que haya ahí así que que la gravedad se piense en términos de curvatura no va en contradicción con que haya nociones de energía en el momento a nivel de la relatividad general las nociones de energía en el momento también están ahí dicho de otra manera la curvatura del espacio-tiempo está igualada de la energía cuanto más energía hay en una región del espacio más curvatura hay o dicho de otra manera donde más curvatura hay en un espacio más energía así que si se quiere la respuesta corta a tu pregunta es la energía viene de la curvatura del espacio cuanto más energía hay más se curva el espacio claro una cosa genera la otra si las ecuaciones Einstein exactamente te dicen eso la curvatura en el espacio es igual a la densidad de energía exacto en el momento en esa región de la cosa sigo con el chat Julián pregunta ¿hay alguna teoría cuántica que intente explicar la singularidad en el centro de un agujero negro que pudieras comentar de forma breve? primero habría que decir que es la singularidad Penrose ganó el premio Nobel el año pasado que estaba esa foto sin decir físico inglés matemático inglés él tiene un teorema que mostró que siempre adentro de un agujero negro ocurre una cosa muy notable solamente asumiendo que valen las ecuaciones de Einstein y que la materia es razonable y decir que no hay energías negativas o cosas entonces siempre hay un punto al menos adentro del agujero negro en el cual las leyes de la física se rompen donde el espacio se vuelve infinitamente se vuelve impredecible hay un punto que se llama la singularidad eso choca porque supongo que haya un punto donde las leyes se rompen bueno evidentemente eso no puede ser si uno cree que la física es predictiva y vale en todos lados del espacio así que evidentemente alguna de las hipótesis está mal uno supone que las ecuaciones de Einstein es una de las hipótesis del teorema de Penrose dejan de valer el grupo pero eso es algo que uno ya sabe uno ya sabe que las ecuaciones de Einstein tienen que estar mal porque son incompatibles con la mecánica cuántica la teoría de Einstein es una buena teoría pero va a dejar de valer en las pequeñas entonces ahí es donde aparecería la necesidad de una teoría cuántica de la gravedad una teoría que es por tu pregunta una teoría que permita esenciar en un solo marco conceptual la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad fuera la que fuere que reemplaza la de Einstein en escalas pequeñas la teoría de cuerdas es una hipótesis para eso la más exitosa ciertamente hay otros intentos por hacer una teoría cuántica de la gravedad como la teoría cuántica de lazos y se espera que una teoría cuántica de la gravedad permita mejorar permita la teoría de Einstein en el sentido de que en esa teoría no es cierto que hay un punto adentro donde las ecuaciones dejan de valer esas ecuaciones de la teoría cuántica de la gravedad si son buenas si son completas van a valerse en todo punto de la gravedad es un poco de idea yo no sé mucho no sé nada de la teoría cuántica de lazos de quantum gravity no sé nada porque las pocas veces que intenté estudiarla no me gustaban algunas cosas que encontraba las encontraba un poco ad hoc y la teoría de la teoría de cuerdas es un poco más es uno de los temas a los que me dedico no siempre curan el problema de la singularidad así que el problema de la singularidad es un problema todavía abierto de la cuantica de la gravedad no es que la teoría de cuerdas no pueda resolverlo pero lo resuelve también de una manera un poco no universalmente entonces es un problema interesante para estudiar donde la última palabra no se dijo sigo con las preguntas Miguel pregunta ¿por qué todo en la ciencia es revisable salvo el límite enfranqueable de la velocidad de la luz en el vacío? no, no eso también es revisable se pone a prueba todo el tiempo no todo el tiempo se pone a prueba eso no es que hay un congreso que decimos no todo el tiempo se pone a prueba todas las leyes de la realidad de hecho recuerdo que hace par de años tres, cuatro hubo un grupo creo que era italiano que había publicado que habían medido si ese es un ejemplo excelente creo que eran neutrinos no no sé si ah 2012 laboratorio ópera cómo pasa el tiempo porque decís que hace tres años mirá no, no ese es un ejemplo excelente adentro de un macizo de lanzazo en Italia los apeninos adentro de la montaña la gente estaba detectando los neutrinos que se producían a partir de las condiciones que ocurrían en el CERN en Ginebra viajan un montón pero atraviesan la montaña como si nada adentro de los neutrinos casi no interaccion con nada pero adentro de la montaña solamente casi recibís neutrinos porque apantallas todos los otros rayos entonces podés mirar los neutrinos que vienen y los tipos se dan cuenta que llegaban muy rápido llegaban más rápido que la luz porque sabían cuando se producía el proceso en el CERN en Ginebra y lo detectaban y decían loco los neutrinos van más rápido que la luz entonces ahí en el diario un papel internacional todo el mundo llamaba por teléfono yo me acuerdo me llamó Moldedo no sé si acuerdan de Moldedo para la página 12 me llamó a mi casa me dijo Che Gastón mira ya pasando esto seguro que es cualquiera pero bueno hay que hablar de esto me hice una pregunta y nosotros bueno está bien está buenísimo que nos pongan a prueba incluso de la velocidad de luz está bien que estos tipos publican estos resultados pero sabemos que en algún momento se van con Drake que es positivo o un error en efecto el error de hecho fue bochornoso se han conectado mal en la actividad óptica pero bueno la cuestión es que el bueno es un poco más rebuscado que eso pero de los ojos vamos a ver eso pero a mí ahí sí tenemos un ejemplo concreto donde se puso a prueba y se publicó y la gente discutía y publicó durante mucho tiempo y revisaba el laboratorio y otra gente es un experimento o sea vemos un ejemplo donde se revisa todo el tiempo todo yo eso lo doy como un ejemplo positivo de honestidad por lo siguiente los tipos dicen tenemos este resultado experimental contradice como no sé dicen acá lo más sagrado de la física que es la velocidad de la luz lo publicamos igual o sea tenemos el coraje de publicarlo igual porque es nuestro deber si es mi resultado experimental da eso lo tengo que publicar y los tipos siempre las publicaciones se ponen con una interpretación teórica uno no puede publicar el dato pelado y nada más pero sin embargo estos dijeron dado lo no sé como fue el adjetivo lo novedoso lo inverosímil de ese resultado nos abstenemos de hacer teoría porque peor hubiese sido que hubiese salido el artículo con un modelo que lo explique y que después esté mal ellos no lo hicieron pero la semana siguiente nos salieron de artículos que había tratando de explicar por qué pasaba eso claro ahora y después sacar el artículo no sé no vi el segundo artículo pero avisar ah si ya encontramos el error un cable mal puesto continuamente uno yo hablo como experimental tenemos modelos teóricos que predecen tal curva vamos medimos y no da por abajo no da por arriba y siempre che a ver fíjate no dicen fíjate si podés revisar los datos a ver si suben un poquito más y así le pegamos el modelo yo reviso pero los datos son los datos y hasta acá llegué y bueno no da como el modelo no da y creo que hay que tener ese sí totalmente coraje o honestidad de decir bueno lo publico que después alguien me encuentre el error porque mirá si hubiese ocurrido lo contrario si eso hubiese sido la realidad y no sé y uno pierde 200 años hasta que otro se da cuenta exacto no a mí me parece que ese es un buen ejemplo y ahí vemos es más todo lo que hablábamos antes también no sé si Andrés se acordará de eso o de Claudio un amigo que estaba trabajando en eso en una época pero también hay gente que se había hecho la pregunta che la carga del electrón siempre fue la misma a lo largo del universo miraban cuasas muy lejanos y eso ocurrió no hace mucho y encontraban que no que no que la carga del electrón era otra después se revisaba mucho la gente incluso Claudio en particular mostró que se había un artefacto de la estadística mal hecha y eso pero ves ahí había gente donde nuevamente había puesto a prueba convicciones muy basales que tenemos o sea es la diferencia entre dogma y ciencia ¿no? es cuestionar todo todo es cuestionable no hay vaca sagrada o no sé cómo se dice bueno la semana que viene justamente tenemos una charla que se llama más rápido que la velocidad de la luz así que bueno está bueno que los invito a todos a que veamos a ver qué tiene que decir Pablo Baulero claro es que hay cosas es una especie de provocación ¿no? totalmente no sé si haríamos bien en contar el final del chiste el spoilear ¿no? es el efecto cherenco no que venga la semana que viene y ahí se va a contar venga la semana que viene claro esto es como el llame ya o como el golpe después del corte le vamos a decir cómo hay cosas que sí van bueno es un chiste o es una especie de de provocación más rápido hay un efecto en donde se llama efecto cherenco en donde se produce una radiación pero es más rápido que cierta velocidad de la luz no la velocidad de la luz propiamente dicha Andrés no sé si tenía una pregunta si puedo sí adelante 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 no no pero adelante bueno bueno qué tal gracias Gastón por la charla quería hacer una consulta en base a esto de la dilatación del tiempo el efecto de dilatación del tiempo a ver si interpreto bien el tema es un efecto relativo en el sentido de que supongamos que yo hago una experiencia y pudiera poner un observador en la tierra y otro observador cerca de un horizonte o de una masa muy muy grande y tuvieran un reloj idéntico ellos ese transcurso del tiempo no notarían diferencia entiendo que si ven un evento computarían tiempos distintos o sea es un efecto relativo pero no sé si la persona que está pregunto no sé si entiendo bien si la persona que está en ese horizonte mira su reloj y ve que no marcha por decirlo de alguna forma no pero es un efecto para entender los efectos de retardo temporal acá hay dos efectos distintos en el relativo uno tiene que ver con las velocidades relativas distinto estamos hablando del más rebuscado que es el de la gravedad lo que decís vos es cierto pero no todo es relativo por ejemplo ambos tienen acuerdo en algo que es quien envejece más rápido entonces el que envejezca más rápido uno eso es un absoluto pero hay algo relativo que lo siga hagamos este experimento supongamos que vos vas cerca a un mujer negro y yo me quedo lejos yo que veo tenemos el mismo reloj yo miro mi reloj y para mí marca normal miro el tuyo y veo que va lento este pibe Gustavo y un reloj que va lento y es más lo veo a Gustavo y no hijo de puta nunca envejece siempre está igual yo envejezco y Gustavo siempre está pobre esos son los que yo veo ahora te pregunto a vos yo te pregunto te dicen Gastón dice que tu reloj anda mal vos mirás y en esos sentidos tenés toda la razón no es que tu reloj va más lento o está detenido el efecto el tuyo va bien para vos pero mirás el mío y el mío va a los pedos va muy rápido y vos ves y decís che este Gastón que es que lo mío está más viejo entonces acá hay un efecto relativo y un efecto absoluto el efecto absoluto es que los dos estaremos de acuerdo en lo mismo en que yo en vez que son más rápidos que vos el tiempo en ese sentido pasa más lento para vos respecto a mí eso a los dos estamos de acuerdo para vos el tiempo es normal ¿por qué? porque tu reloj biológico ambos están más lento entonces tu cotejo de los dos para vos es normal y yo vería que tanto tu reloj biológico que va a envejecer lento o tu reloj mecánico las manecillas ambos van lento pero para vos es alentizar tu reloj biológico y eso es lo mismo entonces para vos es normal lo mismo pasa al revés vos mirás el mío y vos me ves mi reloj va a los pedos y yo envejecer muy rápido pero para mí es normal yo estoy comparando cuando digo el mío va normal lo comparo con algún reloj interno tic tac cardíaco lo que juega ahora los dos en ese sentido es relativo si el tuyo anda más rápido siempre es respecto al mío siempre hay un relativo respecto al mío el mío va rápido respecto al tuyo pero hay algo que es absoluto en este caso que es quién de los dos envejecería más rápido ambos tenemos un acuerdo ¿entendés? esto es esto es importante porque es distinto a lo que pasa en la actividad especial donde si vos y yo vamos a ver si das cuenta yo diría yo para mí estoy quieto y veo al otro que viene hacia mí para vos vos estás quieto y ves ahí en ese caso yo vería que vos envejecías más rápido más lento y vos verías que yo envejecías más lento más rebuscado porque ahí el envejecer también es relativo ahí se compensa el paso del tiempo con cierta imposibilidad de sincronizar todos los relojes en una dada distancia para los sistemas a la vez más rebuscado a pesar de que sea un problema con respecto de la relatividad especial hay simetría ahí en general digamos hay un efecto de algo asimétrico ¿cómo? ¿dijo? ¿tame? no, digo que hay como una asimetría en general en la relatividad general exacta exactamente muy bien mira en el caso de la relatividad especial es simétrico porque son dos sistemas inerciales en el caso de la relatividad general hay una asimetría porque vale también para sistemas no inerciales de una manera y ahí la asimetría está dado por quién está más cerca del astro en eso estaríamos de acuerdo no es simétrico entonces esa asimetría entre los dos te permite que haya cosas absolutas como que uno de los dos se mete más rápido y en lugar de te pregunto al último te agradezco no, es una muy buena pregunta porque en estar comparándonos nosotros digamos supongamos que estamos viendo algo que ocurre y que tiene un tiempo otra cosa distante un tercer evento no sé la explosión de una supernova lo que fuera ahí registraríamos también nosotros distintos tiempos exactamente suponete que hubiese dos explosiones de supernovas consecutivas si pudiésemos medir el lapso entre ellas y las dos ocurren muy lejos de los dos muy lejos de los dos tan lejos de los dos que están casi a la misma distancia de los dos yo vería que esos dos ocurren a un dado tiempo y cuando vos los ves ocurrir los ves como más cercanos y lo mismo para la distancia lo que le pasa al tiempo le pasa a las las distancias también se deforman muchas gracias no, pero es una muy buena pregunta porque eso confunde un poco no, porque a veces la bibliografía uno lee por ahí cosas más de divulgación yo no soy del área vengo más del área de la ingeniería y si eres muy técnico empezás a a no entender cosas pero si no deja de ser técnico empiezas a a ver entonces la única forma de preguntar acá gracias no, gracias sigo con con el chat la persona que está en el horizonte ¿vería pasar el tiempo del universo en unos segundos? porque recibe toda la luz del mismo claro, guarda con eso esa es otra otra pregunta otra muy buena pregunta que también puede ser uno piensa que a medida como se va acercando se va acercando se va acercando ve que toda la historia del universo pasó ante los ojos de uno antes de haber entrado pero no es así no es así porque hay una última imagen un observador que entra al horizonte de Ventus en rojo y negro ve de todo el universo hay un último último punto última imagen de todo el universo que lo alcanzó para entender porque eso sí es un poco más rebuscado en entender los diagramas espacios temporales en realidad general y es más complicado pero la respuesta es no no es que uno ve toda la historia del universo antes de entrar el tiempo de uno se va aletargando respecto a lo exterior pero eso no va en contradicción con el hecho de que cuando uno entra antes de ver el universo ve todo cuando sigue viendo la historia del universo uno ya está de otra manera uno ya está antes de entrar ve una última imagen tenemos una pregunta más había leído por ahí que si la constante en Planck fuese un orden magnitud diferente se podría ver la ondulación de la trayectoria de un cuerpo en nuestro orden como lanzar una piedra sí hay que tener cuidado con esas frases porque en algún sentido son ciertas pero guarda la constante de Planck tiene unidades en las unidades en las que medimos usualmente la energía de energía sin el tiempo el segundo es que unidades de tiempo por energía es una cantidad con unidades entonces cuando uno dice que sea más grande significa más grande respecto a qué cuando compara no tiene sentido uno puede decir que un número es grande comparado con otro pero no puede decir si una velocidad es grande que las cosas con unidades son grandes respecto a algo entonces cuando uno dice la velocidad cuando uno dice que la constante de Planck tiene grande comparado con qué tiene que pensar con las cantidades físicas que no se mueve que tienen las mismas unidades y que son mucho más grandes que ellas por ejemplo en momentos ambulares que no hay más unidades de la constante de Planck entonces lo que quiere decir esa frase que es correcto en algún sentido pero un poco apurado no por que se la pregunta sino que se suele contar en la divulgación apurado es si la constante de Planck que mide a partir de qué escala de momento angular los efectos cuánticos se hacen notorios fuese más grande entonces veríamos los efectos cuánticos en nuestro mundo es casi una verdad de Perogruz porque al fin y al cabo lo que está diciendo es si nosotros fuésemos elementos como momentos ambulares más pequeños electrones por ejemplo entonces veríamos los efectos cuánticos a nuestras escales uno sigue entonces es cierto cuando uno hace cuentas en cuántica es como el límite de la constante de Planck y en infinito o de Planck y en base a cero para ver los efectos cuánticos como truco matemático pero la pregunta o sea la respuesta es sí o sea si nosotros fuésemos entes como bacterias en los cuales las cantidades o un objeto nanobiológico en los cuales los efectos cuánticos son comparables a nuestras escalas bueno sí deberíamos adquiriríamos cierta intuición cuántica cuando nuestro mundo se comportaría con esas reglas y al fin y al cabo la intuición no es más que viene educada la más experiencia cotidiana pero es medio una verdad de Perogruz lo que está diciendo esa pregunta de alguna forma es si los efectos cuánticos fueran más grandes perdón Marcos me salté tu pregunta él preguntó ¿en qué punto de un cuerpo es más intenso su campo gravitatorio? bueno suponete saltás de pie a un agujero negro suponete saltás de pie a un agujero negro el problema de eso es que el gradiente del campo gravitacional es muy fuerte entonces te tira mucho de los pies y poco de la cabeza entonces te desniembra como tu pacámaro ese es el problema te espaguetiza y eso uno lo ve con estrellas las estrellas se espaguetizan y se desarman ¿viste? esa que mostré antes este año se midieron los neutrinos de una disfunción estelar por marea se llaman por marea estira le saca el gas a la estrella y la despedaza y la razón por la que hace eso es porque tira más de una parte de ella que de la otra entonces si vos saltás de pie te estira los pies te arrancó los pies y vos traía tu cabeza siente gravedad pero no tan entonces te desniembra eso pasa con los agujeros negros pequeños agujeros negros grandes no pasa tan así porque son menos densos y los campos gravitacionales son enormes pero en su superficie montaña entonces ahí podés entrar sin desmembrar eso que contás pasa también a nivel de satélites a nivel de planetas la tierra en el fondo no llega a ser desmembrada pero justamente la marea sube el mar y baja por la luna y hay satélites que eso se fotografió o se registró hay un asteroide que se partió al entrar a Júpiter se llama Shoemaker creo que el satélite o el asteroide y los parte por eso al acercarse la parte más cercana de Júpiter atraía más y la parte más lejana menos y se desmembró cayó en muchos pedazos en efecto si esto no es prerrogativa de los agujeros negros sino claro de campo gravitatorio el punto de los agujeros negros es que como tiene un gradiente muy grande hace este efecto más grande pero cierto lo que dice Andrés no es privativo de los agujeros negros esta gravedad diferenciada es tirarte más de la parte de hecho ahora te está pasando si estás parado tus pies están sometidos a un campo gravitacional más fuerte de tu cabeza porque está más cerca que hacer de otra red pero muy poquito bueno más preguntas bueno yo me acabo de enterar que el límite mínimo para ser agujero negro era tres masas solares yo tenía entendido el número 9 no no tres masas solares esto es más ¿cambió recientemente? no no lo que pasa es que hay que tener cuidado con la mínima masa de qué porque no es la mínima a veces se suele decir más se suele decir más se dice algo así como la mínima masa de la estrella que antes de colapsar tuvo no no se recuerda porque cuando explotan supernovas se va mucho material ah es la masa de lo que quedó remanente la masa lo que quiere decir eso es no la mínima masa para un agujero negro también es un agujero negro porque una estrella también es un agujero negro porque eso depende también de su constitución su mecanicidad y otras cosas sino la mínima masa de un agujero negro de lo que quedó de lo que quedó está perfecto perfecto ahora sí no pues yo tenía nada leí el número una estrella para antes para explotar como supernova necesita nueve veces la masa del sol claro es distinto exacto cuando explota pierde mucho material entonces si lo que queda guarda porque a veces es un problema muy muy neolineal porque eso es cierto hasta cierto se escala cuando la estrella es muy muy grande y la explosión de movilidad es muy muy violenta se va para el otro lado puede ser tan violenta que no deja nada ah mira entonces por eso hay una cierta ventana hace poco se detectó una onda gravitacional que parece decir que uno de los australianos tiene los que chocó tiene 80 masas solares y eso es un problema porque agujeros negros de 80 masas solares no se forman por esta razón o sea son tan masivas las estrellas que le darían origen que la explosión es tan violenta que no deja nada entonces es un problema complicadísimo mira acá pregunta si un agujero negro se engulla a otro ¿cuál engulliría a cuál? o los dos se meterían los dos la dinámica es muy complicada es como cuando uno dice en realidad un astro orbita al otro no es cierto los dos astros orbitan en torno a un centro común que cuando uno de los dos es muy masivo está cerca del centro DS pero la dinámica es complicada incluso en la física ingeniana acá la relatividad general es más complicada nunca un astro orbita en torno al otro los dos orbitan de manera así entonces si uno es muy masivo uno se mueve muy poco pero en un momento se blup le hacen una gota y forman uno solo pero los dos se engullen mutuamente y devienen un tercero que siempre tiene más superficie que los dos originales que la suma de las superficies originales pero menos radio que la suma de los dos radios acá te pregunta Matías ¿te dedicás a investigar en temas de astrofísica pero mencionaste teoría de cuerdas teoría de multiversos o teorías cuánticas gravitacionales? la pregunta es ¿necesitas todos esos conocimientos para estudiar en profundidad los agujeros negros? no yo no soy astrofísico me interesa mucho la astrofísica y hago mucha regulación astrofísica trabajo tengo algún trabajo en astrofísica tengo algún paper escrito en astrofísica pero muy de diletante no es mi área no soy experto siempre trabajo si trabajo en astrofísica trabajo con un astrofísico yo trabajo en teoría de cuerdas sobre todo en agujeros negros de conducta teórica mi área de investigación es esa teoría de cuerdas y agujeros negros en el contexto de teoría de cuerdas y eso sí se relaciona con el multiverso y otras cosas pero no trabajo en astrofísica a pesar de que tengo algún trabajo en astrofísica pero no hace uno puede enfocarse en algo lo que pasa que me parece también un poco está bueno saber un poco de todo lo que pasa que con diferentes énfasis a mí me interesa la astrofísica mucho y estudio mucha astrofísica y hago divulgación astrofísica pero no investigo la teoría de cuerdas esa es mi área principal claro bueno si me agarra un astrofísico me escucha decir que es un astrofísico me empatea en el piso tiene razón bueno más preguntas hola sí adelante hola yo tenía una pregunta hay unas ideas digamos que surgieron a lo largo de la charla y que a mí me parecieron contradictorias pero a lo mejor no lo son entonces mi pregunta en realidad va más por cómo podría conciliar la idea de que uno en teoría podría ingresar a un agujero negro la desconexión causal entre el interior del agujero negro y su exterior y la idea o la predicción de que en el borde o en el horizonte de eventos el tiempo se detiene esa sería la pregunta cómo conciliar esas tres parecen contradictorias no lo son pero hay que aclarar por qué cuando uno dice que el tiempo se detiene empecemos por eso vamos a confundirnos primero un poco más cuando supongamos que vos y yo hacemos un experimento lleno al agujero negro y yo te veo ir al agujero negro y veo que vos aulatinamente te vas acercando pero nunca llegas a acercarte de todo esa es una forma que está totalmente en coincidencia con lo que decía antes acerca del ganarse del tiempo porque en particular así como yo vería que tu reloj se va haciendo cada vez más lento a medida que te acercás y te acercás y te acercás más veo que se va deteniendo pero asintóticamente y nunca se detiene de todo cada vez más cerca va más lento y más lento de hecho yo nunca veo entrar te veo entrar a vos agujero negro nunca asintóticamente te veo cada vez más cerca pero no te detiene vos en cambio si vos calleses vos dirías que tu reloj anda bien y vos dirías no yo a las 3 de la tarde entrego también no sé qué yo a las 3 de la tarde para mí es un tiempo al que vos está atendiendo tu aguja pero yo nunca veo llegar entonces vos a las 3 de la tarde reportás algo yo no vi nunca entonces vos centraste el agujero negro para vos pero vos nunca llegás a centrar tanto entonces acá hay una cosa nueva que no ocurre en la realidad especial y que sí ocurre en la realidad negra la realidad especial los dos observadores cuando ven dos eventos pueden discrepar acerca de si son simultáneos o no si uno ocurre a tal distancia del otro pero no discrepan en que los dos ocurrieran el cambio de relatividad general puede ser que uno se va a ver un evento que el otro no vio o que lo vea en tiempo infinito entonces eso por un lado vos el detenerse del tiempo no es incompatible con que vos entrés lo que pasa es yo no te veo a vos entrar nunca porque yo veo que tu tiempo se detiene vos no ves que tu tiempo se detiene como lo que decía antes Gustavo pero vos sí entraste pero ahí no hay ninguna incompatibilidad el que ve que el tiempo va normal él reporta a la entrada porque yo veo que tu tiempo se va deteniendo yo veo que nunca entraste y que paulativamente tú asintóticamente tu aguja se acerca al momento de entrar luego acerca de la desconexión causal fíjate que cuando lo dije fui cuidadoso de decirlo para toda conciencia externa o para todo observador externo ese tipo de cosas que lo que está adentro no puede afectar lo que está afuera pero no quiere decir que no pueda agujar al revés dije en esa dirección en algún momento incluso lo que está afuera sí puede afectar lo que está adentro porque las cosas pueden entrar lo que no puede pasar es que lo que ocurre un proceso adentro sea causa de un fenómeno exterior pero sí puede pasar que un proceso exterior sea causa de un fenómeno exterior y también está relacionado con esta asimetría de que los dos observadores el que está entrando o el que está cerca no es simétrico respecto a que está lejos o está afuera porque está más lejos entonces en ese sentido hay una desconexión causal de lo que ocurre adentro de lo que ocurre afuera en ese sentido en el sentido contrario en esa dirección en esa dirección yo puedo afectar lo que está adentro lo único que nunca sabré de esa función así como nunca puedo ver como observador externo nada de entrar exacto lo cual es interesantísimo porque vos podés pensar así como acá estamos jugando con la idea de un observador y otro observador y otro observador pero pensá que ese entrar es el polvo de la estrella que está colapsando entonces estrictamente hablando si esto es cierto la estrella no colapsa nunca entonces el agujero negro nunca termina de formarse se forma un tiempo infinito para un observador externo para el agujero negro si se forma entonces son objetos teleológicos entonces así como está la ausencia del espacio en el que son son también en un tiempo que aún no es siempre si eso te iba a hacer yo también te escuché ayer hablar ayer sobre sobre Kant y había preguntas que esa de ahí o sea sobre en qué sentido porque quizás pensé que quizás eran preguntas demasiado del lado de la física sí ayer ibas a matar a todas las filósofas claro sabía que iba a pasar esto hoy así que dije quizás hoy es más apropiado en qué sentido era la anulación del espacio y el tiempo digamos o de las dimensiones si es que hay igual una dirección causológica en la que esas dimensiones pueden existir en un sentido en un sentido de que significate que el agujero negro se puede pensar repito en un observador exterior como la ausencia que es uno puede decir bueno es el recorte causal del espacio-tiempo en esa región la ausencia del espacio donde el astro podría estar es en ese sentido la anulación del espacio donde es y por otro lado estamos hablando de un objeto que se forma pero que siempre respecto a vos se forma en un tiempo infinito entonces al definirlo como existente en realidad estás remitiendo a un tiempo que no va a ser nunca igual ojo esto es siempre pensando que cuando uno está cayendo en el agujero negro cuando el fuego está formando en el agujero negro pensá que uno está pensando que en este caso José está acercándose al agujero negro de manera paulatina y nunca termina de entrar para el observador externo pero guarda porque en realidad vos pensá que no llegás nunca al horizonte dentro del agujero negro pero si llegás a aquella región un poquito más grande que sería el horizonte del agujero negro que tendría la masa que tiene más la tuya ya y entonces a esa región si llegás en un tiempo fin es un problema ¿te entiendes? eso no estoy muy seguro o sea ¿a dónde llego para el observador? los agujeros negros tienen una masa que es proporcional a su gran la realidad te muestra que la masa es proporcional del radio entonces cuando uno dice que yo veo al otro observador acercarse asintóticamente a la superficie del agujero negro pero nunca entra estoy pensando que ese observador es una partícula de prueba que se está acercando a un radio dado por la masa del astro y ese tiempo es infinito para mi observador externo pero hay un tiempo finito que es el tiempo que llegas a llegar no al radio del agujero negro sino al radio del agujero negro más tu masa y ese tiempo se define entonces ese tiene más sentido físico entraría digamos al nuevo agujero negro que quieras me las succionan entrarías al nuevo agujero negro definido este como aquel que te contiene ok pero eso es una casi una cuestión teórica porque siempre yo me imagino la sonda como una o una persona o una nave que suma cero ¿no? sí casi cero pero uno es que es casi cero es casi cero que converge digamos eso converge ese resultado es ahí seguramente grande da muy grande pero está finito claro sorprendente bueno tengo bueno gracias no de nada acá pregunta si está en youtube el seminario de filosofía que diste no sé fue para el centro de hermenéutica de la universidad nacional de San Martín no sé si lo ponen online pero lo grabaron me parece podemos averiguar creo que lo grabaron pero es de filosofía si no te interesa la filosofía fue un seminario no te digo técnico-técnico pero fue un seminario de filosofía claro si no te interesa el canto pre-crítico bueno tenemos acá Edgar pregunta entonces ¿qué vería el que se acerca al agujero negro? ¿vería envejecer al universo cada vez más rápido? sí pero hasta cierto punto no toda la historia del universo lo vería cada vez más rápido hasta un último punto que es la última luz que puede haber alcanzado al momento de entre yo veo siempre una última imagen de todo exactamente y pregunta Marcos si alguien ya se encuentra dentro del agujero negro ¿a qué velocidad debería moverse el reloj de alguien que está por fuera? lo seguiría lo seguiría viendo lo seguiría viendo cada vez más rápido lo que pasa que vería toda una parte es interesante la pregunta porque parece ser como un contradictorio pero no lo es si uno mira los diagramas porque uno dice ¿cómo puede ser? yo ya entré y sigo viendo el de afuera pero el de afuera no me voy a entrar nunca ¿cómo puede ser? ¿qué está viendo el de afuera en el momento que yo estoy viendo lo que veo de él? está viendo de mí una imagen pasada que siempre está afuera él ahora está viendo una imagen pasada yo a él ya no le puedo decir ¡eh loco entré! eso no puedo yo sigo viéndolo y lo veo y lo veo confundido lo veo lo veo viendo una imagen mía que es pretérita pero yo veo imagen estando en cuando vean relatividad general aquellos que vean relatividad general van a ver los diagramas de Penrose esos diagramas son maravillosos son horribles al principio estos triángulos pero son alucinantes para ver estas relaciones causales uno los ve ahí con una una claridad que toda esta forma de decirlo así con palabras incluso confunde pero ahí esos diagramas muestran perfectamente las líneas de 45 grados son los rayos de luz y todo y uno ve ahora entendí como este tipo cae y uno ve todavía el diagramas de Penrose recomendado increíble que bueno Penrose está vivo no sé qué tendrá 90 Penrose está vivo y es hiper hiper una cosa loco bueno acá Miguel te felicita te dice lo mejor que vi en la charla de laboratorio cero muchísimas gracias a Gastón por tan maravillosa exposición y gracias a Miguel por haber venido solo a esta no no viene a todas viene a todas viene a todas buenísimo no sé cómo agradecerte Gastón porque fue realmente un viaje maravilloso y bueno espero que qué sé yo esto inspire y dé ganas de estudiar física cosmología cuerda o otra cosa o otra cosa no sé o física hablando de serio acá hay un montón de es interesante la magnetodinámica acerca de lo que pasa ahí es un tema rebuscadísimo está buenísimo hay un montón de cosas interesantísimas toda la tecnología para ver esto fue increíble hay un montón de ingenieros metidos en eso no quise aburrir con esos detalles técnicos pero hay un montón de tecnología metida en todo eso estos proyectos de largo aliento 16 años de observación pensá que se hacen pensando en que se va a tener tecnología todavía no existe en el momento de medir o sea hay todo un desarrollo ahí estratégico también interesantísimo toda la parte observacional de la astronomía radioastronomía por ejemplo la película en el centro galáctico es en infrarrojo la foto es en radiofrecuencia o sea hay un montón de diferentes astronomías metidas en esto hay un montón de cosas técnicas científicas lo que único que no permito es que se pregunte después esto ¿para qué sirve? me enferma para nada ¿y qué? bueno bueno muchísimas gracias 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 Marcelo bueno creo que la respuesta es sirve para esto sirve para esto para porque para despertar curiosidad que es el motor de la humanidad así que para esto sí sirve todo sirve todo sirve eso es la vida todo sirve buenísimo bueno muchas gracias gracias Gastón probarlos pronto en algún lugar voy a cortar la grabación y podemos seguir un poquito más dale